Opinólogo, comentócrata, Arturo Fernández Velázquez, también María Luisa Fernando de la Rosa, saludos desde Tijuana. Muy bien, a ver los que van llegando, identifíquense a ver quién llega por primera vez a esta emisión digital de Facebook en vivo. Nos daría mucho gusto darles la bienvenida de manera cordial, atenta, respetuosa. María Fernanda de la Rosa, bienvenida a esta transmisión digital. Bueno, he de decirles que esta es, pues como quien dice, como diría Cantinflas, como quien dice, álgame Dios, la cofradía de la prietitud. Somos amloístas, pefechairos, solovinos y un sinfín de apelativos que nos han puesto en el ánimo, pues, de ir desmantelando el entusiasmo por el nuevo gobierno. Pero, ¿qué creen? Que no, no les compramos, no les compramos para nada sus versiones contrarias, pues, al entusiasmo que ha venido despertando Andrés Manuel a lo largo ya de muchos años. Y, bueno, la condición, María Fernanda de la Rosa está bailando, jejeje. Silvia Morales, hola Rigo, va mi primera docena de cigarros. ¿Docena? ¡Qué barbaridad! Silvia, no tanto. Yo me subí un cigarrito nada más para no andarla, para matar los nervios de la introducción. Y, bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos. Está bueno. Bueno, pues, resulta que Julio Hernández López subió un libelo, una calumnia de parte del Universal en la cual decía que los diputados de Morena iban a recibir 209 mil pesos de aguinaldo. Falso, de toda falsedad. Se lo demostramos, se lo demandamos, se lo exigimos. Y, bueno, resulta que Julio Hernández López finalmente hoy corrigió, subió, subió, pues, una disculpa. Dice, va una disculpa y de todas maneras se mantiene en su dicho. Bueno, pues, lo que pretende es el daño está hecho y ahora se amuelan. Pero, bueno, teníamos razón. Le rogamos, le suplicamos, le exigimos a Julio Hernández López que corrigiera, que no se pasara de tueste. ¡Y tres pitufitos! Silvia, yo llevo tres nomás con esta esperando a Rigoberto y tres pitufitos. ¡Ah, canijo Rubén! Tan rápido ahí llevas tres pitufitos. Voy llegando. Ahora no me puedes decir que llegué tarde, mano. Bueno, entonces, corrigió, porque lo que les toca, la parte proporcional de guinaldo son cuarenta y seis mil pesos. La parte proporcional de ayuda de fin de año también es otro tanto el asunto y es anual y le dan la parte proporcional. Conforme a derecho, pues, ahí está. Hay que corregir, hay que revisar todas esas partidas que, al final, parecen escandalosas. Lo son. Hay que corregir, hay que inscribirnos dentro de la justa medianía, decía Benito Pablo Juárez García. Y Andrés Manuel es amante de esa posición. Buenas noches, Rigo y Cofradía. Dice Angefel, Silvia Morales. Hola, don Rigo. Gusto enorme saludarlo. ¿Cuál es el tema de hoy? Aeropuerto y servicios auxiliares. Aeropuerto, servicios auxiliares y servicios conexos. Rubén Ríos. Sí, salí temprano del jale. Hubo poco, pero no fiado. ¿Qué es lo mejor? Dice don Rubén Ríos. Qué bueno, mi gentil amigo. Me da muchísimo gusto que no andes fiando, porque luego andarlas correteando. Esa es la bronca. Si alguien por la zona de Palm Springs, California, Hollywood, ahí corrígeme Rubén, Hollywood, Las Vegas, Los Ángeles, San José, Chico, California, quiere una mudanza, quiere mudarse a algún punto de la Unión Americana, pues llámenle a Rubén. Rubén va a empezar a agarrar mucho jale. Entonces ahí se los encargo muchísimo. Que me le hablen a Rubén Ríos. Les va a dar un descuento especial por ser parte de la Cofra Vía de la Prietitud. ¿Alguien te busca? Hola Prietotes. ¿Qué ole? Alguien. Consuelo Hernández, ¿cómo te va? Y nuestro dinero de la Fuera del concepto es cesantías que aún no nos pagan a los jubilados porque lo había invertido en el aeropuerto, dijo Peña Nieto. Dijo Peña Nieto, sí, que gran parte del dinero estaba en el aeropuerto y que por eso los que perderían serían los trabajadores. ¿Quién le autorizó a Peña Nieto? Hay muchos frentes que ha abierto en el caso del aeropuerto Enrique Peña Nieto. Hoy hay un video que quiero... Son 17 minutos. Quiero que lo veamos. Vamos a ver si llegan más. Estoy así como si me hiciera falta un cinturón de seguridad. Qué chistoso, como si fuera manejando. Así, esa sensación tengo de que me hace falta un cinturón de seguridad. ¡Comenzamos! ¡Nos despegamos! ¡Qué barbaridad! Para todos lados vamos, Rigoberto, California, Arizona y Nevada. Ahí está, ahí está. Para todos lados, usted le dice, vámonos haciendo menos, cámbiame para allá, para acá. Y Rubén Ríos tiene ahí sus camionzotes listos para operar en su favor con un profesionalismo digno, digno por supuesto de un trabajo de mudanzas profesionales. Rubén Ríos, Rubén Ríos and Company, les puede ayudar a trasladarse a cualquier parte de la Unión Americana y zonas circunvecinas. ¿Quiere Canadá? ¡Canadá! Quiere moverse a México, a México, nada más se arregla los papeles. Él se encarga, él tiene todos sus fierros en regla, sus máquinas están en regla y pueden ir a cualquier parte del mundo. Ahí está, Rubén Ríos, te hace falta una buena chela, Rigo, Berta. Pues no, no hay presupuesto, muchacho. Un cigarrito por mientras y un riquísimo, un riquísimo Magnus de OmniLight. Me está ayudando mucho, me está ayudando que se me quite el cansancio, el sueño y la aburrición. Elizabeth Díaz Martínez, bienvenida a Ramiro Rivera Gómez. Saludos mi amigo Rigoberto desde aquí en la Sierra Negra de Puebla. Hasta allá mandamos salido, saludos Ramiro Rivera Gómez. Rubén Ríos, Dorados, Moving and Delivery Company, Rigoberto, ahí está. Drogados, Moving, Moving, Drogados, Moving and, ¿cómo se pronuncia? And Delivery and Company, ahí está. Ahí está, eh, Dorados, eh, mi hermanito es de los Dorados de Sinaloa. Le va a Diego Armando Maradona. Ja, 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 ja. Qué bueno, qué bueno, pues que se van sumando. Recuerden que este espacio lo patrocinan ustedes con sus aportaciones desde donde estén. Nada más le dicen, ah, Rigoberto Vargas Espinosa, le quiero mandar una feria allá a la Ciudad de México. Y ya con eso llega. Recuerden que la última Zeta, Espinosa, es con Zeta. La última es con Zeta, pues, Espinosa. ¿Qué más tenemos? Zeta Álvarez, ¿cómo estás? Vente para acá. A ver, mándame invitación, Zeta. Vamos a platicar, eh, ya vi que te echaste ahí un debate con un intransigente, que no, que es medio igual que yo, pues, pero no hay que ser intransigentes con quienes sí creen. También, eh, cuando subiste por ahí algunos tweets, eh, algunas cosas relacionadas con, con, eh, pues, el aborto y esas cosas. Saludos, Zed, nos está mirando, Zed, Rigoberto, ya lo saludé, muchacho. Saludos, amigos, amigas, buenas noches a todos, compartido el video. Muchas gracias, Zed. Ya ven, Zed es buena onda. ¿Ustedes ya compartieron? Sería la pregunta. Y entonces, eh, resulta que me la aventé, fíjense, casi tengo, casi tengo, estoy buscando el tweet, casi tengo cerca de 50 mil, ahorita déjenme ver, déjenme le eche una vuelta. Eh, tres o cuatro días antes el Chayotero Universal publicó una nota falaz sobre la que nadie ha reclamado, ya no acostumbramos. ¿Qué morena gastaría más de un finiquito, eh, más en un finiquito que lo que se ahorrará con la austeridad? Ni es finiquito, ni lo que recibieron 700 aviadores de, es del erario. No sé si también el Universal, pero acaba de publicar, eh, que en el finiquito de 700 aviadores del Senado se gastó más que lo que ahorró con su CSE o renuncia. Ni hay bono, ni se gastó en su finiquito, son sus ahorros y la prima respectiva prima que eliminará Andrés Manuel. Por cierto, no estoy totalmente de acuerdo con tal eliminación del país, requiere fomentar el ahorro y esta es una de las formas, quizás solo debiera reducirse la cantidad que aporta el gobierno federal, dice Rodolskieff, Martínez, Chávez. Y bueno, pues ahí está la nota, ha pedido disculpas por un error, ha conocido, ¿sabías que el PEG nunca ha pedido disculpas? Me dice Rafael Ocarra, y defensa a ultranza del embustero mayor, propagas que es la luz que el pueblo necesita. Ahora, hasta pro hombre, es que subió un tuit donde le digo a Andrés Manuel, jejeje, es un acto de provocación, miren, cierto, porque Singara Borges sube un tuit donde dice, es tan pronto para comenzar a utilizar las redes de forma enfermiza contra un recién elegido presidente, que difícil es construir, suerte México, dice ella. Y yo le contesto, cierto, la aventura de construir es de titanes, no hay un hombre con el temple, carácter, personalidad y obcecación por cambiar a México que López Obrador. Su afán por montarlo en los rieles del futuro es digno de gigantes y pro hombres, AMLO es un estadista y lo va a demostrar. Así es un acto de provocación extrema, y bueno, pues se me avienta este Rafael, ha pedido disculpas por el error, estaba hablando de Julio Hernández López, ha reconocido otros casos, ¿sabías que el PEG nunca ha pedido disculpas? No es de nada exacto, es puro e inmaculado, por eso tu defensa ultranza del embustero mayor, propagas que es la luz que el pueblo necesita, ahora hasta pro hombre, y yo le contesto, pues claro, es un pro hombre, hasta que no me demuestren lo contrario. ¿Y qué es un pro hombre? Pues aquel individuo que pone por encima de todo, primero al hombre. Y bueno, así andamos, así andamos en las redes sociales, y este compa de Julio Hernández López, tuvo que doblar las malditas, tuvo que doblar las malditas, porque le puse una santa felpa de su tamaño. De su tamaño, no, 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 lo tundí, lo tundí, dejen buscar el tuit para ver cuántos tengo. Ya, ya, una confirmación, una disculpa y una convicción, autor Julio Astillero. Julio Astillero es un personaje muy inteligente que hay que tenerle miedo, porque tira, tira, tira y no, no retira, tira el golpe y no lo retira, hasta que le damos unos, unos buenos laminazos y ya lo retiró. Finalmente, después de tres días, hoy aparece una columna en su edición digital, y ya corrigió, pero después de casi, tengo cerca de 45 mil, tenía en la tarde, dejen, busco el tuit, ah, no, pero lo tengo en mi, en mi, en mi, en mi perfil, ahí lo tengo, está en el primerísimo lugar, lo, lo fijé. ¿Alguien sabe? Sí, don Julio Hernández López, alias Julio Astillero, ya ofreció disculpas a sus seguidores por difundir una nota falsa del Universal, sigo al pendiente, me avisan, por favor, gracias. Y entonces, llevo 45 mil 606 de impactos, impresiones, y bueno, pues tuvo que doblar las manitas, porque finalmente la gente empezó a pedirle que corrigiera, que no anduviera de cuentero, que no anduviera de chayotero, que no le anduviera pegando a Andrés Manuel. Dice Silvia Molina Franco, Elizabeth Díaz, hola, Rigo, buenas noches a todos, saludos también a Ced Álvarez, saludos, amigo, buenas noches. Ced, ¿cómo te va? Ya lo saludé. Ramiro Rivera Gómez dice, discúlpame, Rigoberto, la consulta que va a hacer para el aeropuerto, qué ciudades van a hacer y si van a llegar los representantes, los de la consulta, hasta en los pueblos, no tengo idea, no han dado el mecanismo, el jueves creo van a dar los mecanismos. Rubén Ríos, no, no creo, lo acaba de anunciar Andrés Manuel, deberías de poner a Ced, tú y Franco, para interactuar, Rigoberto, a ver de qué cuero salen más correas, ándale. Ced, ya lo invité, Ced, súmate, mándame una invitación, no seas malito, no te vi cuando llegaste, si no ya te lo hubiera enviado, porque quiere ver sangre este muchacho sinvergüenza, en vez de que comparta, que le eche ganas, que nos apoye, otro gran avance en Kioto, dice, es el cuidado del río que atraviesa la ciudad, transparente, en derredor hay ciclovías y áreas para peatones, relación de respeto con el agua, dice Marcelo Ebrard Casabón, no ha funcionado la política de seguridad pública, es doloroso decir que nuestro país enfrenta una grave crisis de inseguridad y de violencia, no podemos acostumbrarnos a esa violencia, dice Andrés Manuel López Obrador, y tu seguridad, nuestra misión, dice Alfonso Durazo Montaño, el próximo secretario de seguridad pública de nuestro país, compartida, Ana María Bonano, bonita, ¿cómo estás? Buenísimas noches, bueno, pues ahí tienen, apuesta a sembrar 400 mil empleos permanentes, dice la edición digital de proceso, reactiva la vida productiva del sur y sureste de México, generar 400, reactivar 400 mil empleos permanentes, sembrar un millón de árboles, empezará con alrededor de 550 mil árboles en este año 2019, y de ahí le servirá, pues de experiencia a Andrés Manuel, de cómo le va a hacer para ir perfilando poco a poco, bueno, pues lo que vendría, y también estos son los documentos del nuevo aeropuerto presentados por Andrés Manuel López, los documentos que presentó el presidente de la Ejecuta, López Obrador, y otra nota, llevan apenas escasos, 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 20% del proyecto aeroportuario, esto sin duda es nota, es nota, dice a propósito que no pide disculpas, dice y quiero ofrecer una disculpa, porque yo les dije, como me llegó la información, que llevaba el 32, 31% de avance el aeropuerto, y las últimas notas, es que únicamente va el 20%, Jorge Arroyo, buenas noches, jefe Rigove, buenas noches México lindo y querido, ya cenaron, yo ya lo hice y listo, para el Noti, Noti Rigo, válgame Dios señor, mira nada más que dura, que alta, nos pone la canasta este muchacho, más Mijis y menos Monreales, dice Jesús Robles Malof, a propósito de que el compa Mijis, este diputado local de San Luis Potosí, es una propuesta, que al principio parecía escandalosa, parecía que no tenía sentido, que, 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 que esto, que aquello, salud, que amén, que no, que cómo, que un expresidiario, que un, que un, que un, este, cuate que se junta con las bandas de allá de San Luis, anda proponiendo que se les dé Infonavit y Seguro Social a los reclusos, lo que no recogieron fue la nota completa, dicen los presidiarios, cómo van a tener seguro, pero muchos medios, parciales como son, para pegarle a Morena, dijeron, cómo, si ese cuate, qué va a saber, pues resulta que sin doctorados, sin, sin licenciaturas, pues les pone la muestra, porque la propuesta del Mijis, recuerdan este personaje, la propuesta del Mijis es tan interesante, como osada, tan atrevida, como el propio Mijis, porque dice, todos, la nota correcta sería, todos los reclusos, deben de tener derecho, que estén trabajando, adentro de los reclusorios, para integrarse productivamente, a la sociedad, todos los reclusos, que estén trabajando, desempeñando una labor, no son esclavos, están en la cárcel, no se les puede tratar, como esclavos, ok, que les den seguro social, y que les den infonavit, que les den todas las prestaciones, y parece, que no hay, eh, un, algo que contravenga, esa instrucción, esa solicitud, eh, Francis, Francis de la Cruz, también, eh, Alberto Argueta García, no al aeropuerto de México, de México de Texcoco, correcto, Lolita Sazueta, hola, saludos desde acá, desde Los Ángeles, California, tengo fe en el nuevo gobierno, Morena, poco a poco, mi México lindo y querido, será mejor, sin los de la mafia del poder, estamos de acuerdo, Jorge, me están haciendo una salsa, bandera, para una quesadilla de harina, con jamón, jejeje, gordo, Valentín Sánchez, saludo amigo Rigo, igualmente Valentín, Elizabeth Díaz Martín, jejeje, si me gusta el nombre, Notirrigo, álgame Dios señor, nombre, no me pongan tan alta la canasta, José Ortiz, José Agustín Ortiz Pinquetti, este intelectual, colaborador frecuente, de Andrés Manuel López Obrador, en varios espacios de gobierno, dice, al menos dos meses, de que AMLO asuma la presidencia de la república, se está impulsando una campaña, de desilusión anticipada, por parte de nuestros adversarios, que tienen recursos, y saben cómo hacerlo, debemos estar atentos, ya lo habíamos dicho aquí, hay una campaña de desilusión, tratan de enfrentar a Andrés Manuel, con sus seguidores, es una campaña, que encabeza a Julio Hernández López, en contra de Andrés Manuel y Morena, la encabeza a Julio Hernández López, lo siguen por ahí Pablo Iriar, lo sigue Pascal Ventral del Río, Carlos Marín, Carlos Puch, lo sigue, ya dije Pablo Iriar, lo sigue Enrique Krause, Aguilar Camín, Héctor de Mauleón, todos estos personajes, quieren enfrentar, quieren que siga, que persista, ese ambiente de polarización, entre mexicanos, y nosotros decimos, no, para pelear se ocupan dos, y nosotros somos pura buena onda, humilde Nazareno, dice, hola, bueno, muy, ni tan humilde, mi querido humilde Nazareno, pues no, al ponerte esos nombrecitos, tan especiales, para la historia, y para, pues también para los creyentes, pues es, no es tan humilde, manda saludos amigo, dice Benito Álvarez, mandémosle saludos, a Benito Álvarez, Raúl Guzmán Mejía, Rubén, son tortillas de harina, hechas a mano, Rigo Berto, mi esposa no usa, de paquete, ay, que exigente Rubén, un día que vaya para allá, a ver si me invitas, aunque sea, unos taquitos de frijoles, es muchacho alegre, eh, bueno, pues así las cosas, ya se dobló, eh, ya se dobló, el compa, eh, el compa, este, ¿cómo se llama? Ya se dobló, Julio Hernández López, ya ofreció disculpas, una disculpa dijo, no ofreció disculpas, una disculpa, eh, pero bueno, pues calumnia, calumnia, que algo queda, por lo pronto, eh, los, todos sus seguidores, se creyeron la noticia, que él publicó, de la universal, de los 209 mil pesos, de, de bono, de, de fin de año, como Aguinaldo, es falso, de toda falsedad, y bueno, pues Andrés Manuel subió un video, sobre el aeropuerto, yo se los voy a compartir, van a ver ustedes, mis queridos amigos, es un video, claro, son 17 minutos, y se los voy a compartir todo, eh, todo, todo el video, para que se queden, un ratito, con, con este, su servidor, el de la voz, o sea, el de la voz chismosa, soy yo, les agradezco mucho, más información interesante, sobre el aeropuerto, dice Andrés Manuel López Obrador, y, lo estamos abriendo, en este momento, la edición, de, de, YouTube, y lo vamos a pasar, para que ustedes, no me digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor, le mienten, aquí, te esperamos, para jugar un poco de golf, y ya, que ajedrez, no sé, no le entiendo, Rigo Berto, yo si les he tirado, unos mandarrezos, aunque luego, no le pego, a la, a la pelota de golf, hasta, no hombre, yo hasta con una pala, le pego, muchachos, y no me llevo, un bate de fútbol, y te doy tres, y las malas, Rubén, no es cierto, ya no veo, Rigo, yo creo que se deberían, de poner algunas reglas, en cuanto a, cómo manejar los recursos, de la reforestación, porque esos recursos, van a perdurar, más allá de AMLO, y se puede hacer, más, mal uso, de ellos, cierto, hay todo un proyecto, seguramente, una vez que empiece, ya lo iremos viendo, muy bien dicho, Ana María Bonano, te agradezco, tu colaboración, siempre tan pertinente, tan puntual, tan correcta, y ahí está, ahí está tu comentario, completito, Ana María Bonano, este es un foro, no trabajamos para Morena, no, no trabajamos para grupos políticos, de Morena, no trabajamos para Andrés Manuel, no trabajamos para Monreal, ¡Panayden! Trabajamos para la cofradía, de la pletitud, que lo conformamos, todos los que queremos ser, de la cofradía, los presentes, Ced Álvarez, mandame una invitación, bueno, vamos a pasar, vamos a pasar este video, no voy a poder contestarle, algunas de sus preguntas, de sus comentarios, en los siguientes minutos, porque tengo mucho, mucho, mucho interés, en que tengan este video completo, y por supuesto, que lo compartan, en la medida de lo posible, está bien, aquí lo escucho, cenando, y no perderme nada, jejeje, dice, mi queridísimo, mi queridísimo Rubén Ríos, a quien apreciamos muchísimo, su compañía, su presencia, Mario Leonel Guevara, saludos, amiguiti, amiguito, quiere decir, don Mario Leonel Guevara, y vamos, Ced, nos aguantamos 17 minutos, para ver el video, y ahorita, te respondo a la invitación, ¿te parece? Ahí va, para Monreal no trabajo, me vuelvo más rata, dice, cállate muchacho, no hables mal, de mi cuate Monreal, ahí va, este es el video, de Andrés Manuel López Obrador, quiero explicarles, cómo vamos, en cuanto, a la decisión, que habremos de tomar, entre todos, sobre la construcción, del nuevo aeropuerto, de la ciudad de México, ayer, le tuve un acuerdo, con el ingeniero, Javier Jiménez Escrión, me acompañó a una gira, por Zacatecas, en Las Calientes, y aprovechamos, para tratar, varios asuntos, desde luego, este, el del aeropuerto, me dio información, que él va, atrás de la ciudad, de manera puntual, el jueves próximo, vamos a, convocar, a una red de prensa, que esté en todos, los medios de información, porque, quiero, que, se cuenten, con, elementos, suficientes, para decidir, en la consulta, sobre la construcción, del nuevo aeropuerto. a mí me sorprendió, me llamó la atención, el que, desde hace, algunos años, desde que iban a iniciar, la construcción, del nuevo aeropuerto, en Texcoco, una empresa, una empresa, que, que se conoce, como, o, asa, que, tiene prestigio, en todo lo que tiene que ver, con, aviación, con espacio aéreo, con estudios, de ese tipo, dijeran, desde entonces, que era, posible, eh, mantener, el actual aeropuerto, y, eh, utilizar, el aeropuerto militar, de Santa Rosita. Es decir, que podían operar, los dos, aeropuertos, que no había, problemas, de interferencia, de espacio aéreo, lo que, han sostenido, quienes quieren, que se construya, en el aeropuerto, que dicen, que no se puede, construir, entre Santa Lucía, las dos pistas, en Santa Lucía, con problemas, de espacio aéreo, eh, por interferencia, con vuelos, del actual, aeropuerto, de la ciudad, de México. Entonces, existe ya, eh, un dictamen, en ese sentido, es, leo, eh, un par, la base aérea, de Santa Lucía, se encuentra, a 36 kilómetros, aproximadamente, del aeropuerto, internacional, de la ciudad, de México, distancia, que se, reduciría, si lo que, venimos, es la separación, de sus espacios, aéreos, es una zona, despejada, con buena, climatología, local, con características mecánicas, del terreno, que no parece, tener, especiales, notaciones, críticas, y dispone, de espacio, para crecer, en principio, de manera, moderada. Las trayectorias, principales, de operación, son compatibles, entre ambos, aeropuertos. Aquí también se dice, que esto permitiría, resolver el problema, hacia, 20, 30 años, a futuro, hacia adelante. Bueno, esta, es una información, importante, que se va, a complementar, con un estudio, que van a entregar, especialistas franceses, el lunes próximo, sobre este mismo, asunto. Si es, lo que se da, al mismo tiempo, los dos, aeropuertos. ¿Por qué, en forma de esta, manera, por qué, si se construye, el nuevo aeropuerto, si se continúa, la obra de construcción, el nuevo aeropuerto, de, de, de escopo, se tendrían, que cerrar, todos los aeropuertos, repito, el aeropuerto actual, y el aeropuerto, de Santa Lucía, ahí sí hay, eh, clara, la experiencia, ahí, además, de otras, este, consideraciones, que no quiero, ahora, expresar, que ya, lo he manifestado, en, eh, otras, intervenciones, en otras exposiciones, eh, me llama la atención, también, su camisa, no es fina, su camisa no es fina, se le doble el cuello, no es de esas de, de rompe y rasga, de marca, carísima, je, perdón, seguimos con lo del aeropuerto, voy a seguir siendo objetivo, en todo, que voy a actuar con imparcialidad, pero sí quiero, como tengo acceso a la información, quiero compartirla, a los ciudadanos, para que de esa manera, la ley decida, eh, con libertad, y sea, la ley que mejor convenga, al interés, general, pero no es que me esté inclinando, por una o por otra, opción, quiero dar, todos los elementos, mire, me llamó la atención, también, del acuerdo de ayer, que, me informa, el ingeniero, tiene el centro, que recibió, una notificación, eh, un correo electrónico, del secretario, de comunicaciones, Luis Esparza, le dice, ingeniero Jiménez Esprión, le comento, que el día de hoy, me enteré, de una campaña, en favor, del nuevo aeropuerto, de la ciudad de México, es decir, a favor de, la construcción, del aeropuerto, de Texcoco, o la continuación, de la construcción, del aeropuerto, de Texcoco, y le pedí, a Federico Patiño, que es, el encargado, de, el fin de comiso, para la construcción, del aeropuerto, de Texcoco, bajarla, espero, que ya no se difunda, saludos, esto, el 5 de octubre, el día, 13 de octubre, una reunión, con, eh, campesinos, de Atenco, que suponen, a la construcción, del aeropuerto, y el día siguiente, en ocho columnas, en el periódico, Reforma, salió, eh, Encinas, Jiménez Escriu, y otros funcionarios, habían, este, manifestado, que estaban en contra, de la construcción, del nuevo aeropuerto, y, eh, que, no estaban actuando, de manera, en imparcial, esa fue la, la nota del Reforma, cuando al mismo tiempo, fue con una cortina de humo, yo no sé si el Reforma, estaba metido en el juego, en el ajo, este, al mismo tiempo, estaba, eh, aplicándose, esta campaña, eh, dice, eh, el encargado de cancelarla, dice, hoy por correo electrónico, envía telefónica, a, a la presidencia de la República, se hizo la solicitud, de sustención, de la campaña, y ya se está llevando a cabo, la cancelación, de esta campaña, en radio y televisión, misma, que solo, se transmite, a través, de tiempos oficiales, respecto, a, las inserciones, en periódicos, y páginas web, ya se solicitó, la suspensión, de su publicación, se está informando, a los medios alternos, como, metro, telemetro, metrobús, camiones foráneos, de pasajeros, la cancelación, y también, ya se solicitó, al, eh, a aeropuerto, deje de transmitir, los spots, en sus pantallas, es el mensaje, la campaña, no la hace, eh, el Comiso, eh, creo que tampoco, la hace, la presidencia, en la República, a lo mejor, ni siquiera está integrado, de esto, el presidente, Peña, hay, muchos intereses, sobre, este asunto, eh, tengo, información, lo voy a indagar, de que, eh, se salga, al jefe, de la fuerza aérea, del ejército, por, eh, dar información, al ingeniero, Jiménez, Espriu, sobre la base militar, de Santa Lucía, no sé si fue, eh, el comandante, eh, general, de las fuerzas aéreas, de, el ejército, o al encargado, de la base militar, de Santa Lucía, si esto fue así, eh, le ofrezco, a, general, cesado, injustamente, que, eh, lo vamos, a, volvemos, a poner, en su cargo, porque es una injusticia, bueno, represalias, de ese tipo, eh, me llama también mucho la atención, que en el informe, que me presenta, el ingeniero, Jiménez, Espriu, se habla, y, aquí, yo ofrezco disculpas, porque, cuando presenté, el informe, sobre el avance, para todos aquellos que dicen, que Andrés Manuel, nunca ofrece disculpas, aquí lo vemos, lo voy a regresar, por supuesto, que está ofreciendo disculpas, es un hombre, íntegro, es un hombre cabal, entonces, lo voy a regresar, porque, todos esos, enemigos, de Morena, y de Andrés Manuel, siempre andan diciendo, que Andrés Manuel, nunca, nunca corrige, que es un soberbio, y aquí vemos la humildad, con la cual reconoce, su error, de haberse filtrado, información que era incorrecta, venga, venga de ahí Andrés Manuel, te estamos escuchando, desde la confraria de la Prietitud, bienvenido Andrés Manuel, que bueno que nos acompañas, aquí, con todos nuestros amigos, Álvarez, Rubén, Marta Elena, Sandra Ballinger, Belén Rodríguez, todos, ahí te va, ahí te va, Andrés, síguele por favor Andrés, porque aquí los tengo a todos, muy atentos, Los Ángeles con Morena, Rubén Ríos, saludos Sandra, saludos Sandra Ballinger, bueno, sigue Andrés Manuel, aquí están todos los muchachos, saludándote, mandándote abrazos afectuosos, y felicitaciones, porque no te habíamos visto, por estos lares, ahí les va, síguele a Andy, Andy échale ganas. En el informe que me presenta, el ingeniero, Jiménez Espreu, se habla, y aquí yo ofrezco disculpas, porque cuando presenté el informe, sobre el avance, en la construcción del nuevo aeropuerto, entonces poco hablé, de que llevaba un avance del 35%, pues no es cierto, el avance es del 20%, nada más. Y lo que más, 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 más preocupó de todo, el acuerdo de ayer, es de que se está solicitando, hace unos cuantos días, se hizo una reunión de fideicomiso, y se están solicitando 88 mil millones de pesos, del presupuesto público, esto no es posible. Nosotros no podríamos financiar esto. Se hablaba de que no se iban a necesitar estos fondos. Cuando me presentaron en mi dictamen, los de la comisión de nuestro gobierno, entre ellos, Carlos Cursua, me dice, una de las ventajas que tiene la construcción del nuevo aeropuerto, o continuar la construcción del nuevo aeropuerto, de escopo, es que es autofinanciable, se puede concesionar, no se requiere dinero del presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos. Entonces, ahora resulta que sí, que 88 mil millones de pesos. También, tengo información, que hay empresarios, como Carlos Slim, y otros, que tienen obras en el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto que se está construyendo, inversiones, y que están planteando que se puede terminar el aeropuerto de Texcoco con un costo menor, si se abaratan materiales, si se compran materiales en México, si se fortalece el mercado interno, no sé si puedan reducir el tiempo de construcción, porque eso es otro asunto. En definitiva, el nuevo aeropuerto estaría terminado, si nos va bien en el 2024. Prácticamente, pues pasaríamos todo el sexenio construyendo el nuevo aeropuerto. Bueno, pero lo que plantea Slim y un grupo es que se pueden reducir los costos y lo que más importa, que podrían hacerse calco de la inversión sin que se utilicen recursos del presupuesto. En ese caso, sí, podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en descopo y no cancelar la obra. Al final de cuentas, va a ser la gente la que va a decidir, porque se va a hacer una consulta a finales de este mes. Yo estoy dando todos estos elementos que son muy importantes. También les comparto algo ya para concluir. Pase lo que pase, aunque se resuelva en un sentido muy monstruo, tenemos que atender el problema de la saturación del actual aeropuerto, porque si una solución por la otra nos lleva tres, cuatro, seis años, imagínense, va a ir creciendo el tráfico aéreo en el actual aeropuerto y ya no podríamos atender la demanda en esta terminal, en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a tener necesariamente que habitar el aeropuerto de Toluca y otros aeropuertos, posiblemente el de Puebla, el de Morelos y si se opta por Santa Lucía, manos a la obra, iniciar pronto la construcción de una o dos pistas, en Santa Lucía serían dos, para rápido resolver el problema de la saturación del tráfico aéreo en la Ciudad de México. También es importante decir que vamos a mantener nuestra postura de convocar a todos los mexicanos a que resolvamos sobre este asunto y pedirle a los medios de información que nos siguen ayudando para que todo el mundo se entere sobre este tema y resolvamos de la mejor forma posible. Les recuerdo algo, es un gobierno nuevo, vamos al cambio verdadero a la transformación, no domina intereses personales, intereses de grupo, por poderosos que sean, domina el interés general, el interés de todos los mexicanos, se acaba la corrupción, se acaba el influyentismo, se acaba la impunidad, vamos a resolver este asunto de acuerdo a lo que más le convenga a México, al interés nacional y de acuerdo a lo que decida la gente, en la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que es. Ahí lo tienen mis queridos amigos, ahí tienen ustedes, bueno pues, la posición de Andrés Manuel López Obrador sobre un asunto tan particular, tan necesario revisar en todos los sentidos y Andrés Manuel ha sido preciso, conciso y macizo. ¿Qué significa? Bueno pues que Andrés Manuel tiene una posición muy clara en relación a lo que puede suceder en el aeropuerto, primero, que hay ya dictámenes periciales en el sentido de que Santa Lucía no tiene ningún problema, esto ya casi nos está dando un punto de vista muy muy concreto para tomar una decisión en el momento en que nos invitaran a participar en la consulta. Yo creo particularmente que si hoy hay una emergencia por el asunto de saturación tan simple, tan fácil, yo lo resuelvo en una patada y no soy sabio, pero es sentido lógico, no hay que buscarle mangas al chaleco, no hay que buscarle tres pies al gato, es concreto, se necesita una pista más urgente, urgente para los próximos cuatro o cinco años. Ok, ya la tenemos, es la pista aérea de Santa Lucía y hacer una nueva pista aérea allá por Guamanta, Tlaxcala, que quede en una posición sin interferencia aérea, o sea, queda a cerca de más de 100 kilómetros, más de 100 kilómetros donde perfectamente pueden maniobrar en un sentido inverso, como quieran hacerlo los, los, la base aérea, que sería una base aérea en Tlaxcala, sirve que se generan otro tipo de empleos hacia allá, se puede ir a Tlaxcala tranquilamente y nos dejan esa pista inmediatamente para operar, 127 aeronaves de guerra de precisión militar fueron operados en el desfile del 16 de septiembre, 117 aeronaves funcionaron en un lapso de dos horas, sí, aterrizaron, despegaron en la base aérea de Santa Lucía, es o no es un espacio viable para un nuevo aeropuerto, por supuesto que es viable, por supuesto que ahí tenemos en lo inmediato una manera de resolverlo, pero rápida y contundentemente, así es que, que no me le metan presión a nuestro pejidente, que no le estén inventando el hilo negro a Andrés Manuel, que no le están atacando por algo que no tiene fundamento en el sentido de que el aeropuerto de Texcoco es el único viable, es mentira vil, porque si no, no estaría operando un aeropuerto como el de, el de Santa Lucía con el aeropuerto internacional, que sí, que tuvieron que cerrar el 16 de septiembre en el desfile, sí, porque andaban desfilando alrededor del Zócalo Capitalino, del centro histórico de la Ciudad de México, hacían las maniobras militares, los aviones de casa que son ultra veloces, mucho más veloces que un avión, que un avión comercial, por supuesto, por el volumen, por el tamaño, estos pueden alcanzar Mach 3, si mal no recuerdo, y esto significa más de 2 mil kilómetros por, por, más de 2 mil kilómetros por hora en estos aviones de los F-5, creo que son los que tenemos, bueno, entonces, con esto, con estos antecedentes, con esta información, primero, se echa por tierra la creencia, ofreciendo disculpas previas a Andrés Manuel, en el sentido de que son, no 35% el avance que tiene el nuevo aeropuerto, sino 20%, dos, que previo al estudio relacionado con que se empezara a construir en Texcoco, ya había un diagnóstico, claro, en el sentido de que no había ningún asunto relacionado con conflicto o con interferencia aérea entre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el de Santa Lucía, ya había ese diagnóstico, Andrés Manuel acaba de decir también que encargó a una empresa francesa que hicieran, más que es que no están haciendo un estudio, mi querido Rubén comentaba algo al respecto, no están haciendo un estudio que tenga que ver necesariamente con suelos, sino con una cosa técnica que tiene que ver con asuntos de interferencia aérea y viabilidad de aterrizaje, etcétera, 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 entonces esto por supuesto es la puntilla al viejo aeropuerto, todo se empieza a configurar, el propio Jiménez Espriu junto a Encinas y varios otros funcionarios del gabinete de Andrés Manuel estuvieron en una consulta a donde escucharon por supuesto a los habitantes alrededor del lago de Texcoco y por supuesto que se enteraron de la gravedad del asunto e invitaron a Jiménez Espriu a que se diera una vuelta por todo lo que lo que están tirando alrededor del aeropuerto, miren ustedes qué tan grave puede ser este asunto y es un asunto inclusive de salud pública que están sacando, sacan los lodos, los lodos que deben traer hasta alixiviados de la zona del valle de la laguna de Texcoco, sacan esos lodos porque no pueden convivir con los nuevos materiales, los sacan y los llevan a depositar a los espacios que previamente convirtieron en enormes cráteres en las montañas que les quitaron toda la gravilla, la arena necesaria para rellenar Texcoco, bueno, se llevan todos esos lodos porque no es tierra, son lodos, se los llevan y en esos lodos no se da nada, hay una materia inerte, tú sacas ese lodo y lo pones en la calle, lo pones en un camellón y ahí no nace nada, no es materia orgánica, qué tipo de componente puede tener de años y años y años que dejaron de ser componentes orgánicos para convertirse en componentes químicos, qué tantos materiales tóxicos puede haber ahí, bueno, pues esos materiales tóxicos al llevarlos a todos los cráteres, a todas las minas e intentar rellenarlas con esos lodos, lo que están provocando que al llover y como todas esas zonas arenosas de grava, de piedra volcánica, automáticamente con la lluvia va a meter todos los productos químicos, o sea, toda la tabla periódica de los elementos que haya en esos lodos los va a infiltrar a lo que son los mantos freáticos, los mantos freáticos pues son los ríos que hay abajo de la ciudad que están corriendo por abajo que tienen su propio mecanismo existencial de hace cientos miles de años millones de años bueno, pues esos mantos freáticos van a ser contaminados y se sabe que tienen arsénico se sabe que tienen muchísimas sustancias tóxicas dañinas al ser humano ¿qué ha pasado? pues que no ha habido muchas voces en ese sentido y los empresarios siguen empecinados en que se haga ahí esto sin duda es un asunto de interés público para el Valle de México porque si empiezan a infiltrar estos lodos con agua de lluvia empieza a infiltrarse a los mantos freáticos de donde extraemos el agua ya también le subí un estudio sobre el asunto del agua bueno, de donde extraemos el agua para uso doméstico pues ahí hay veneno y puede ser más grave aún que la propia instalación del aeropuerto porque esos lodos no es posible que los estén llevando a depósitos que tenían una finalidad que es la infiltración de agua aunque estuvieran recubiertos bueno, pues esos todo lo que es arena grava tesontle todo lo que tiene que ver con piedra volcánica son muy porosas y permiten el Valle de México está hecho por infinidad de montañas con esas características ustedes vayan a San Jerónimo ustedes vayan allá a la colonia Benito Juárez o Miguel Hidalgo allá por Contreras por Tlalpan por Coyoacán la parte de arriba vayan a ver váyanse al cerro del Xixinauzin o sí, se llama así Xixinauzin vayan vayan a ver ese cerro que cae un aguacero y así como está cayendo se está infiltrando el agua así como está llegando por qué no hacer represas por qué no ayudarle un poco a la naturaleza bueno son de los proyectos que nosotros tenemos que seguir impulsando desde estos espacios desde estos espacios colectivos desde estos espacios de análisis desde estos espacios ciudadanos para decirle a Andrés Manuel hay forma de que ayudemos mucho a la naturaleza si creamos alrededor del Valle de México mecanismos de captación de agua no tan complejos como lo que están anunciando pues salen muy caros infiltrar en el corazón de la Ciudad de México etcétera pero estos datos que nos acaba Andrés Manuel más la devastación ambiental que puede suceder con los lodos que extraen del ex lago de Texcoco luego más la desaparición de la laguna Nabor Carrillo del lago Nabor Carrillo perdón que es un lago artificial exitosísimo que se conoce en el mundo como uno de los más exitosos del mundo la creación de un espacio medio ambiental con un equilibrio ecológico extraordinario que le brinda a la Ciudad de México inclusive la posibilidad de afectación en términos de que se incremente menos que se incremente el calor alrededor de la Ciudad de México bueno de que se disminuyan las tolvaneras para eso sirven estos espacios reservorios lagunas artificiales que tenemos que seguir impulsando en el Valle de México tenemos que seguir impulsando la infiltración de agua alrededor del Chichinau alguien que me corrija bien bueno pues ahí tenemos mis queridos amigos pues toda la información que nos acaba de compartir nuestro gentil Andrés Manuel López Obrador saludo a Moni Yin Yang que no los habíamos visto por aquí pero compartimos igual su comentario que nos dice te culparán de hundimiento del aeropuerto le está diciendo Andrés Manuel a lo largo a largo plazo y pasarías a ser un mal presidente hay muchas personas que no saben que las reñidas crecidas no sé qué quiere decir reñidas del lago y lo que implica construir ahí saca a la luz todos los estudios hechos por el extranjero y su opinión acerca de eso Rubén Ríos que en la plataforma de cemento que ya hicieron que la hagan de pista de ballet para que se vayan se vayan de puntitas a ingar a su madre Peñaburro Slim y compañía OHL dice dice nuestro amigo Rubén Ríos que le sirva de puntita para despegar eres un caso Rubén Ríos saludos Ramón Sánchez José Mancera saludos Luis Alberto Bautista Macías dirígete siempre con la verdad no importa que no les des gusto a estos empresarios políticos rateros lo están diciendo Andrés Manuel AMLO lo acaba de decir hay muchísimos intereses involucrados Rigoberto y está dispuesto a enfrentarlos Rubén 117 aeronaves puras carcachas donadas por los gringos y estos abrones se los cobraron al pueblo hijos de su reque barbaridad dice Rubén Ríos Pedro Ricardo Manning 1.9 más lo que significa que están volando alrededor de 1800 kilómetros por hora Pedro Ricardo Manning bien muchas gracias Rubén Ríos 20% y ya se hablaba de que se habían robado 3 mil millones de pesos no más carnal Ezequiel Muñoz yo creo que se va a acabar con esa saturación de los aviones cuando todas las dependencias federales se ubiquen en los diferentes estados como dijo AMLO eso también puede ser Oscar Ortega Lima a favor de explicar esta parte no entiendo por qué contratan una empresa francesa no que ahora es la oportunidad para nosotros los mexicanos nos puede explicar sí con mucho gusto Oscar Ortega Lima nada más que no te voy a esto por aquí pero con gusto te explico mira lo que pasa es que en asuntos tan delicados como este por supuesto que los peritos mexicanos saben perfectamente que es viable pero como los enemigos de Morena y de Andrés Manuel y los que tienen en juego sus intereses en el aeropuerto bueno pues ellos están queriendo atacar a Andrés Manuel en el sentido que fue una empresa internacional de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts que emitió un dictamen en el sentido de que no era posible construir el aeropuerto en Santa Lucía que porque había interferencia aérea etcétera etcétera bueno pues por eso por eso justamente es que se tiene que contratar a empresas para revertir esa opinión contraria empresas internacionales ya hubo una chilena que dictaminó que era posible y bueno pues se está se está tratando de corroborar una tercera que nos dé digamos como un tercer tercer punto de vista para desempatar este asunto más la información que tiene Andrés Manuel más el avance raquítico del 20% prácticamente a cuatro años de haber empezado el proyecto aeroportuario esto nos indica a mi querido mi querido amigo que bueno pues todo todo hace suponer que no se hará en Texcoco Oscar ya le hice la misma pregunta a Rigoberto pero se clavó en algo más no ha leído los comentarios de arriba cuando AMLO estaba dando su discurso no lo leí perdón Rubén Daniel Maldonado hola buenas noches Don Rigoberto Don Daniel Maldonado saludito Salome Chocua porque no lo construya claro que los empresarios nunca van a decir que no no les conviene a los empresarios les prometo les aseguro que si los empresarios por su cuenta lo quieren construir en Texcoco tienen que hacer análisis mucho más conciencioso de proyección a largo plazo porque el mantenimiento les saldría carísimo y como ya no lo va a pagar papá gobierno sino que serían ellos los obligados a pagarlo entonces dicen no mejor no no le van a entrar no le van a entrar pues si no no son tarugos ellos saben el riesgo criminal que puede haber uno en que un avión se clave de pico despegando o en pleno aterrizaje con un movimiento tectónico les subí un video como se hacen los lodos los lodos con un movimiento tectónico si hay hay inclusive ya tiene su nombre se mueven de tal manera que los que están arriba quedan abajo se puede voltear prácticamente y ándeles a ver qué hacen con un movimiento de esos porque el suelo de la ciudad de México que se está cotidianamente le están extrayendo le están extrayendo miles de millones de litros de agua al día bueno pues a dónde se va todo el agua que sale deja de ocupar un espacio este espacio de agua y todo este espacio que hay aquí se queda hueco qué va a pasar esto tiene que caer es ley natural y entonces la desgracia se puede sobrevenir al aeropuerto internacional de la ciudad de México al nuevo aeropuerto de 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 Texcoco pero qué pasa todavía más qué pasa con los asesinatos que se haría de las aves imagínense la crítica de los organismos internacionales de medioambientales pues nos van a hacer pomadas y por sí de por sí cualquier cosa que hace México incorrecta inmediatamente se nos vienen encima a criticarnos medio mundo pues será la crítica peor ya casi veo a Green Space International ya veo a Human Rights Watch ya veo a todos los organismos internacionales decirle que por qué se construyó ahí un aeropuerto cuando se les había indicado que era inviable en todos en todos absolutamente todos los términos luego traemos otros elementos el elemento medioambiental que tiene que ver con la infiltración de lodos tóxicos de lodos envenenados prácticamente a los mantos freáticos del Valle de México eso es más caro porque implicaría inclusive enfermedades que no conocemos alrededor de la infiltración de este tipo de este tipo de lodos a los mantos freáticos porque ahí en el lago de Texcoco tú lo desecas y no nace nada tú sacas los lodos de 40 centímetros abajo y quieres hacerlo fértil no nace nada se come todo porque es muy altamente alcalino no deja vivir nada entonces es gravísimo el asunto mis queridos amigos y ese es una de las cosas que necesitamos tomar muy en cuenta para lo que viene saludo también a Salomé Soca porque no lo construya claro que los empresarios nunca van a ver y porque ellos tienen su propio negocio claro buen río total Rigoberto ya le dieron en la Adria al lago de todos modos no se puede si se puede arreglar o van a quitar las planchas de cemento que ya pusieron no pero se dejan las puras planchas se dejan las puras planchas y alrededor no pusieron nada ahí puede ser como una moderna moderna Venecia papá no te preocupes tú por eso nosotros lo arreglamos tenemos buenos hidrólogos y neumólogos por si alguien se enferma de los pulmones bueno pero tenemos tenemos muy buenos técnicos suficientes para resolver un problema como rehacer nuevamente el lago de Texcoco se puede hacer ¿cómo? bueno ya veremos ya veremos pero si se puede rehacer Efra Gómez como Chichimeca Chichinautzin así es Chichinautzin como dije yo es Chichinautzin la sierra de Chichinautzin así se llama Efra Gómez muchas gracias Martelena Hernández hola Martelena que gusto la población no quiere no no quiere no quiere y no no se puede hacer a contrario censo que elegante me vi ya vieron a contrario censo del interés general y hay alrededor por lo menos 240 mil ahí cerquita de los pobladores cercanos pero está Nezahualcóyotl está Ecatepec está Chichonautla está Tecama está Texcoco está también esta otra zona de Chimalhuacán todos estos municipios aledaños al vaso de Texcoco bueno pues pueden verse terriblemente afectados por tolvaneras por ruido excesivo etcétera 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 y eso tampoco lo han considerado mis queridos amigos de tal manera que vamos por Santa Lucía están haciendo cualquier desastre ecológico y no les importa quién va a pagar por todos esos daños exactamente muy buena pregunta Ana María Bonano solo Salomé Salomé Socúa nos comenta no queremos aeropuerto no queremos Elis Gallego Hernández por fin buenas noches a todos Elis Gallego bienvenuti Solar Kenix también nos comenta defenderemos con sangre los decretos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Solar Kenix al fin carajo qué bueno qué bueno que hay esos comentarios de compromiso Patreon Rubén Ríos dólar dólar mi risa fue para Elis que no podía entrar ejeje Jorge Flores Peiro una pregunta qué pasará si se dejaran todas esas losas y ese material no pasa nada lo que pasa es que ahí se puede construir ya lo ha dicho Jiménez Esprío ya lo ha dicho también el propio Andrés Manuel le podemos encontrar un destino ahí podemos ser una universidad con cuatro tres pisitos una universidad extralarga una gran universidad un complejo de preparatorias con acceso a Ecatepec imagínense con Ecatepec tenemos son más de tres millones de habitantes en Ecatepec en esa debe haber un millón y medio en Texcoco alrededor de 390 mil 400 mil habitantes más los de Tulancingo más los de Pachuca más los de Coacalco más los de allá de Zumpango Tizayuca Tulancingo las pirámides Guamantla que bajen a la universidad de ahí pues se pone de lujo hombre ahí poner una gran universidad una universidad del tamaño prácticamente del actual de la UNAM pues ayudaría un titipuchal a todos esos compas hermanos jovencitos que tienen que venir desde el norte de la Ciudad de México Ecatepec Nezahualcóyotl el nororiente y el oriente Nezahualcóyotl Chimalhuacán Texcoco Tizayuca Zumpango Pachuca que tienen que venir a tomar clases a la UNAM bueno pues esa es una manera de resolver varios problemas al mismo tiempo una universidad de ahí cabe perfectamente pero una universidad de primer mundo ya que están los cimientos para hacer todas esas espectaculares ornamentaciones bueno pues que se hagan con un fin práctico y tenemos espacio suficiente para hasta tres cuatro pisitos tres cuatro pisos ponle tres pisos hombre espacios abiertos canchas de fútbol básquetbol pistas pistas de canotaje podemos hacer todo ahí se pueden hacer muchas cosas cuestión de querer y ser creativos Andrés Manuel tendrá que ponerse las pilas ahí podemos hacer cosas más interesantes inclusive a la parte más cercana al actual aeropuerto podemos realizar eventualmente también siempre y cuando no interfiera con las salidas ahí se puede hacer porque hay mucho espacio son cerca de cinco mil metros de cada pista de aterrizaje y despegue más otros dos mil conientos de emergencia entonces estamos hablando de siete kilómetros y medio de planchas de concreto que ya están entonces todo ese espacio se puede utilizar también para hacer un complejo industrial tecnológico de alta tecnología que no tenemos en el Valle de México pues ni modo ya le dio en la torre este desgraciado de Enrique Peña Nieto al Valle a la Laguna pues ya es difícil corregirlo bueno nos vamos sobre de eso pero si abrimos espacio levantamos bordos muy grandes para ver cómo se tratan esos lodos hacemos más hondo ahí en esa zona para que se rehaga nuevamente el valle el valle el viejo la vieja laguna en espacios donde haya canotaje y que no esté tan somera el agua donde también se propicie la infiltración de esa misma agua que es de lluvia que es que viene de los montes de todo lo que es los montes de Huamantla de Tlaxcala del 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 volcán Iztacihuac del Popocatépetl todo el agua que viene del oriente de la ciudad desde Chalco desde Valle de Chalco Solidaridad desde Tláhuac toda esa zona su única salida es hacia acá ¿sí? entonces ustedes pueden imaginar que en ese mismo momento podemos podemos aprovechar al máximo aprovechar al máximo lo que ya se hizo y al mismo tiempo regenerar esos espacios como una laguna natural ¿a poco no se les antojaría ir a echar canotaje ahí a esa zona? conectarla por ejemplo con 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 el mismo concepto de Valle de Aragón que es uno de los espacios espejos de aguas más grandes de la ciudad imagínense es el espejo de aguas más grande de la ciudad de México el lago de Valle del bosque de Aragón entonces también es uno de los espacios regenerados más más grandes también de esa zona del Valle de México no hay otra entonces hacemos un bosque allá nos nos planteamos una nueva visión un bosque alrededor de la universidad a donde sería difícil el acceso para la rata estaría estaría restringido por 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 espacios entradas especiales etcétera etcétera hay muchas cosas que se pueden hacer así es que que no los espanten mis queridos mis queridos amigos con el petate del muerto ahí está la respuesta Jorge Flores Peiro saludos a Elis Gallego Hernández a Francisca Chavira Renova buenas noches saludos Dios de la paz Juan Ríos mi comentario Rigoberto fue para que traer investigadores franceses como los peritos argentinos que trajeron para los estudiantes y lo hicieron muy bien muy muy bien mi querido Rubén Ríos lo hicieron muy bien los peritos argentinos que trajeron para los estudiantes y nunca y nunca hicieron nada que no tenemos gente capacitada en nuestro país eso fue lo que dijo puro dinero tirado al pozo Rubén tú dices que nunca hicieron nada como se ve que todavía no empezábamos con la cofre de la pretitud si no te hubiéramos informado con toda puntualidad que los estudios que realizaron los peritos forenses de Argentina chilenos brasileños encabezados por los argentinos los peritos en materia forense fueron los que dieron luz a que no era posible previamente mi amigo puedes buscar ese video mi amigo el doctor Jorge Montemayor Aldrete dio a conocer un estudio que hicieron ellos científicos mexicanos esos fueron Pablo Ugalde Vélez junto al doctor Montemayor hicieron un estudio en el que indicaban que era imposible que cremaran a 43 personas en un espacio tan limitado porque la cantidad de troncos de 12 centímetros que necesitaban para quemar 43 cuerpos lo hacían prácticamente imposible que lo hubieran hecho entre 3 cuates que dicen que son los que los cremaron este primer esbozo que hicieron los investigadores el doctor Jorge Jorge Montemayor Aldrete Jorge Antonio Montemayor Aldrete fue el que le puso el dedo de la llaga al ejército mexicano y al propio y al propio procurador cansado si este fue abrió pie para que no se cerrar y le abrió también las esperanzas y yo estoy presentando ese video por cierto ahí te encargo Jorge Antonio Montemayor Aldrete en youtube lo encuentras inclusive se los puedo poner para que veas Antonio Montemayor Aldrete entonces por supuesto que él él fue el que abrió la primera puerta en el 2000 en el mismo 2014 cuando fue el evento Montemayor cuando fue el evento de los 43 de Ayotzinapa este compa fue el que primero dio la información y dijo técnicamente es imposible que lo hagan así no pudieron haberlos cremado no hay las condiciones para que así lo hagan necesita una cantidad de oxígeno necesita una técnica especial necesita un acumulado necesita entrarle aire a los cuerpos todo esto lo explicó el doctor Montemayor Aldrete y le abrió una puerta de esperanza de que no hubiera sido así y que existiera la posibilidad de que los 43 de Ayotzinapa estuvieran vivos cuando llegan los compas del KIEI contratados por el gobierno federal para que dieran su punto de vista pensando que iba a ser imposible que lo dieran bueno pues retomaron las investigaciones de mi amigo el doctor Montemayor y después dieron también sus puntos de vista bajo criterios de investigación propia resulta que ahí ahí donde estaba donde estaba el basurero de Cocula bueno pues ahí no había los vestigios de que hubiera existido un fuego de las dimensiones necesarias para quemar para cremar y convertir en cenizas 43 cuerpos porque por ejemplo para cremar un cuerpo en un sistema cerrado con inyección de oxígeno con inyección de aire y fuego para cremar un cuerpo por eso cobran y cobran caro por cremar un cuerpo humano y aún así quedan pedazos de hueso que no pudo haber consumido a más de 700 900 grados de temperatura no los puede deshacer y convertir a polvo con lo que esta información que subió el doctor Aldrete sobre Montemayor sobre Ayotzin es pues otro elemento que nos indica pues que contrario a lo que tú imaginabas fue muy necesario que vinieran estos compas de allá de 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 Argentina a mi querido Rubén Ríos porque bueno si hicieron mucho claro que si hicieron mucho e inclusive contradijeron la propia la propia versión de 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 la PGR entonces de Tomás Herón y todos estos del procurador cansado Murillo Karam etcétera etcétera Belén Rodríguez lo que pasa es que ya había dicho don Berna que como eran intereses internacionales empezando con Carlos Slim por eso Berna apoyaba el de Texcoco porque era una presión por debajo del agua ese Berna es un loquillo 40 centímetros de lodo son metros Rigoberto no son 40 no es que a 40 centímetros ya encuentras lodo lodo con estas características de de que ahí pueda darse nada no se da ni una tepocata pues sobrevive ahí en ese tipo de lodos a 40 centímetros mi querido mi querido Rubén a eso me refería el gallego además si quieren secar Texcoco provocará muchos temblores así es cuando tú pagas un estudio es como las encuestas siempre salen a tu favor la inversión si es privada pues ejemplo el aeropuerto más grande estará en China riego critican a los pobres pero hay intereses millonarios y a eso no hay crítica así es Silvia Molina Franco que le decomisen todo a Peña Nieto hasta su sueldo de 6 años ya que no se lo ganó hijo de eso qué barbaridad y el lago cuál lago Rubén Ríos Tlaxcala Espeje nuestro apoyo como ciudadanos para que se le dé la oportunidad a nuestro estado para que no dejen de hacer memes y vean que tenemos capacidad y cultura estoy comprometido como mexicano gracias gracias mi querido Oscar Ortec Lima bienvenido Andrea Pineda buenas noches ya pude entrar gracias muchos no pueden entrar es raro Rubén Ríos y para qué tantos nombres delegaciones Rigoberto todo esto es para robar por qué no hacerles una misma delegación ya que en cada delegación es un hinche robadero todos roban a placer hijos de eso qué barbaridad dice Rubén Ríos eso sí se llama corrupción Rubén Ríos y así nomás chocaremos un abrón y si roba al bote rápido no pues tiene que haber subdelegaciones mi querido Rubén Salomé Socua que le regresen a la gente que fue despojada de sus tierras correcto Rubén Ríos sí pero les callaron el hocico y los mandaron de regreso a sus países cómo le llamas a esto corrupción no pues no los callaron no dejaron terminaron su contrato y ahí se acabó mi querido Rubén Belén Rodríguez ya estoy de testigo esa información sobre lo de Ayotzinapa yo estoy de testigo esa información sobre lo de Ayotzinapa bueno pues y dónde ingados están estos jóvenes por ahí anden muchacho Elis Gallego Hernández voto masivo para Santa Lucía correcto Belén Rodríguez Rubén no es que les hayan callado la boca nada más porque sí para variar pura corrupción por intereses gubernamentales no se terminó el contrato hasta que se terminó el contrato ya no se le renovaron y váyanse ya no están opinando sobre cosas en México primero los llamaron los contrató la PGR y después me los corrieron feamente porque pues ellos eran los que estaban pagando incluso demostraron que las plantas las plantas del sitio estaban verdes para la cantidad de llantas que según habían ocupado para incinerarlos así es y con la llanta no hace fuego empieza a consumirse despacito pero no hace llamas como para incinerar es como una gelatina así es San Jefels como una gelatina el subsuelo del lago María Elena Castillo había escuchado que era barato cremar ¿no hombre? no imagínate se ocupan mil trescientos cincuenta kilogramos de leña para quemar un cuerpo pero quedan pedazos de hueso grandes no lo o sea no creas que inclusive después de que de que los creman los tienen que moler los tienen que moler y las cenizas que te entregan de tu de tu personaje pues que te incineraron las 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 licuan y te entregan pues lo que es pura cenicita blanca muy bonita pero se quedan con huesos que tiran a la basura de verdad se los digo en serio porque bueno ya lo investigué lo estuve investigando y estuve muy cerca del proceso de investigación del propio doctor Montemayor Marilena es más barato cremar estoy de acuerdo a mi a que me quemen y boca para abajo que pasó mi querido es más barato cremar a mi que me quemen y boca para abajo no Rubén boca para arriba por si tienes chance de resollar muchacho saludos saludos para todos 43 desaparecidos a 11 meses de Sinapa de una estrategia de estado dice Jorge Antonio Montemayor que es mi compa ciencia revela falsedad de versión PGR sobre caso Ayotzinapa esto es lo que les digo o sea el doctor Montemayor hizo esa investigación y nosotros en mexicanos unidos estuvimos impulsando esa versión y el doctor Montemayor la hizo con toda con toda precisión aunque después dijeron que era la UNAM no lo hizo a título personal versión de PGR sobre caso es una fantasía científico de la UNAM y se los voy a pasar nomás para que vean que no he hecho mentiras porque luego dice ese Rubén ah Rigoberto quien ya te dijo que los creman con leña Rigoberto ese es el histórico Padre Santo acuerda que no has visto películas de romanos que los queman así con leña en el caso de los 43 dijeron que habían llevado leña y que habían utilizado llantas con llantas no quemas ni un pelo mano con puras llantas las llantas no arman fuego hasta el cielo con todo y que llevaran diésel y todo eso es tan comprimido tan compacto el espacio que necesita oxígeno entonces por eso muchacho no es un gas por eso sale caro no es con gas por eso sale caro dice Angie Fels bueno vamos a ver les voy a compartir esta información después de entregar toda esta información y que ustedes vieron lo que sucedió con la Procuraduría General y el informe técnico que entregó donde dijo que había cerca de 500 pruebas técnicas que se hicieron a todo ese proceso en la investigación y que arrojó esta teoría que ellos están mostrando donde los jóvenes habrían sido calcinados en un basurero allí en Cocula hay versiones que están contradiciendo eso que dicen y son versiones científicas hasta ahora está con nosotros un invitado se llama Jorge Montemayor Aldrete él es científico de la Universidad Nacional Autónoma de México y él participó dentro de esta investigación en la cual se determina que hay elementos que no tienen consistencia dentro de esas pruebas que ha entregado la Procuraduría General de México Jorge Montemayor Aldrete doctor bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros que bueno que esté aquí para compartir con nosotros si es consistente creo usted o no esta versión sobre todo la científica que habla sobre la incineración de estos jóvenes allí en Cocula bienvenido buenas tardes y buenas tardes a toda la teleaudiencia de ninguna manera son consistentes las argumentaciones del Procurador General de la República en relación con la supuesta incineración de 43 cadáveres en el basurero de Cocula de lo que acaba él de volver a decir pues no es más que un refrito de lo que dijo el 7 de noviembre no añadió esencialmente ninguna información nueva y queda muy claro que él se refugia en lo que llama este pues que le queda una certeza legal pero el problema es que entre esa supuesta certeza legal que pudiera tener una validez jurídica y la verdad científica establecida con toda solidez hay un tremendo abismo y es un problema serio el que alguien insista en que algo es cierto cuando se ha demostrado hasta la saciedad que es totalmente falso e imposible y no ha habido ninguna respuesta científica que sustente la opinión del Procurador en contra de nuestro análisis que emitimos en los 3 de diciembre por ejemplo me gustaría que nos diga cuál es la prueba que ustedes han logrado determinar que echa por el piso todo esto que está mostrando la Procuraduría el día de hoy mire son muchas le puedo dar algunos ejemplos por ejemplo si si los hubieran cremado ahí necesitarían como 10 veces más áreas que el área que se calcinó como apareció en las fotografías de una registra nacional que se llama proceso nosotros medimos esa área desde las fotografías y queda muy claro por altura de personas que es muy inferior como 30 veces inferior al área que se necesitaría para cremarlos a la leña o con llantas como es la hipótesis del señor Procurador eso por un lado por otro lado bueno reiteraría con no son 3 ramitas o 2 llantitas para cremar tantos cadáveres se necesitarían 33 toneladas de madera o se necesitarían digamos del orden de 1000 llantas de autos de pasajeros algo así entonces y de repente por lo que estoy viendo aquí de lo que tomé algunas notas de las declaraciones de la PGR en voz del licenciado Murillo Karan pues hay incluso contradicciones evidentes él habla de 1600 grados de temperatura en el sitio lo cual nosotros ya habíamos dicho y dejamos la referencia en el reporte técnico que dimos a la a todos los medios de comunicación y a la prensa en general el 11 de diciembre de que a cielo abierto a lo más 1100 1200 grados no más él dice 1600 entonces es imposible de acuerdo con expertos mundiales en prevención de incendios en incendios a cielo abierto ahora se tenían que haber encontrado si fueran con llantas se tenían que haber encontrado y para una temperatura de 1600 suponiendo sin conceder que hubiera ocurrido así pues el acero al carbono que es un elemento constitutivo que da resistencia a las llantas estaríamos hablando de que funde a 1500 y deberíamos haber encontrado si fuera cierto lo que él dice charcos de acero y que incluso deberían contener restos humanos y eso no fue el caso cuando solidificaban debía ser un charco de metal solidificado y así como eso pues hay multitud de eventos y de plano es totalmente imposible no no tiene caso perderse demasiado en un análisis de algo que no tiene ni piel ni cabeza también decía el procurador es un justificante también decía el procurador que hay cerca de 60 mil restos óseos que han sido llevados para analizar tanto en Innsbruck como los que tuvo acceso algunos los científicos argentinos y también científicos mexicanos ¿por qué ha sido tan difícil lograr identificar el ADN en esos restos óseos? ellos aseguran que es por las altas temperaturas a las que fueron sometidas pero nos gustaría que usted nos cuente desde su punto de vista científico y su conocimiento sí arriba de unos 800 grados centígrados los restos óseos no guardan ya información genética porque las moléculas biológicas se degradan fácilmente con la temperatura y es imposible que permanezca información genética ahí ahora mire 1600 grados pero ni en sus sueños a cielo abierto es imposible a lo más digamos 1200 1150 1100 en crematorio en ese caso todos los huesos deberían estar limpiecitos de presencia de ADN si los hubieran cremado unos cuantitos o un cadáver en alguna fogata silvestre digamos la distribución de temperatura no es homogénea y existe la probabilidad de que un hueso quede unos dedos se caiga un hueso digamos parte de la mandíbula y caiga hacia el exterior un poquito y permita un diente que no haya estado mucho tiempo en alta temperatura y de ahí se desprende la posibilidad de una identificación por ADN pero el problema es que si así hubiera ocurrido con los 43 supuestos cadáveres nosotros no deberíamos haber encontrado uno o dos huesitos por las consideraciones geométricos térmicas de los incendios tendría que haber unos 40 o 80 restos que hubieran permitido una identificación similar y estaríamos hablando de que en promedio podríamos haber identificado 15 o 20 de los restos de diferentes cadáveres el problema serio es que todo indica que fueron sembrados o sea a Alexander Mora creo le pueden haber arrancado un dedo estando vivo y una muela los cochan ahí en una fogacita y de ahí sacan el ADN pero eso no significa que Alexander esté muerto estaría muerto si fuera hueso del cráneo o hueso de la columna y ahora el problema serio es que ninguno de los huesos que tienen en la serie fogoncita supuestamente correspondientes a 43 cadáveres tiene ADN más que un huesito o dos huesitos cuando uno hace el análisis matemático de probabilidad pues indica que es más fácil encontrar un átomo que escogiéramos dentro del sistema solar o para ponerlo más sencillo es más fácil encontrar un litro de leche en cartón en toda la galaxia en toda la vía láctea a que sea cierto lo que dice el señor procurador ahora ¿por qué cree usted que insiste es una mentira eso ¿por qué cree usted que insiste la procuraduría en sostener esa versión? yo lo que creo ya como ciudadano como ciudadano yo lo que creo es que están tratando de evadir una responsabilidad porque hemos dicho que es un crimen de estado muchas personas y ellos no lo clasifican como desaparecidos forzados porque obligaría a poner como posible culpable al estado al estado mexicano entonces ellos se rehúsan a eso y hablan de que es secuestro entonces muy sencillito el problema es que hay testimonios de estudiantes como Omar García como otros estudiantes que dicen haber estado en contacto con los soldados del 27 batallón la misma noche del 26 de septiembre y pues yo he hablado con Omar y yo no no tengo razón para desconfiar de sus de sus dichos y además de eso hay datos claros de que por lo menos en un caso el GPS de un celular de uno de los muchachos indica que estuvo adentro del 27 batallón del campo militar correspondiente al 27 batallón entre la noche del 26 para hacer la madrugada del 27 que raro que el estado no se haya preocupado por averiguar donde estaban las posiciones últimas de todos los muchachos que traían el celular bueno pues ahí tienen mis queridos amigos es a petición de de mi máximo provocador que es Rubén Ríos ahí está la información estabas con tus dudas que esto que el otro ya había expertos mexicanos que habían asegurado de manera categórica y contundente como estaba el asunto relacionado con los 43 de Ayotzinapa de ahí se abrió la investigación y se potenció por supuesto que la investigación tuviera claridad y se a su vez se pudiera pues generar una duda con bases para que se hiciera una investigación más profunda el asunto es que pues no le conviene al gobierno mexicano abrir ese ese espacio ese espacio noticioso espacio informativo porque pues quedaría el que quedaría muy mal evidentemente eso es contundente es el gobierno de Peña Nieto que se considera el principal responsable de ese acto por ser el comandante jefe de las fuerzas armadas mexicanas y que son también sospechosamente acreedoras de la de la sospecha en ellos recae la sospecha de que hubo teléfonos según el GPS de que estuvieron ahí en el campo militar de Iguala Guerrero el número 27 y de esa zona militar y por tanto les implicaría una alta responsabilidad saludos a todos ya viste Rubén Belén Rodríguez pero te fijaste que este señor no fue entrevistado por periodistas mexicanos si por supuesto que lo entrevistaron periodistas mexicanos chismoso Rubén no seas parcial por supuesto que lo entrevistaron periodistas mexicanos esta es la noticia que encontré rapidito nada más para decirte que ya se ha dado la información yo presenté yo presenté esa yo fui el que presidí esa información cuando se presentó creo que yo fui el que lo presentó al doctor Montemayor eh 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 para que se te quite Rubén ah viste no de todo el mundo lo entrevistó RT lo entrevistó lo entrevistó Telesur los periodistas mexicanos no lo van a entrevistar nunca muchacho Televisa menos TV Azteca tampoco lo entrevistaron canales digitales como eh Grillonautas como ese no es ni SDP Noticias como eh sin embargo sin embargo le dio le dio difusión eh algunos medios porque además nosotros como somos de mexicanos unidos pues no nos quieren en el medio porque somos muy críticos y los medios no crees que nos abren espacios así las cosas mi querido Rubén bueno pues están ustedes informados mis queridos amigos yo no voy a votar por esa endejada dijo Fox sobre la posible consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México eh dice que Fox está loco dice que no que se haga el fracking que está perdiendo una ventana de oportunidades para abatir la pobreza dice el miserable de Vicente Fox en relación a que Andrés Manuel dijo que no se iba a hacer fracking hasta que se tuvieran certezas eh en el sentido de que no eh perjudica futuro a los habitantes de las zonas donde se hace el fracking y que se documente de manera contundente que no hace daño Ana Luisa Lujano de Villa Señor fue el estado maldito si a quien me preguntó cada cuando transmito les avisamos que estamos transmitiendo todos los días a partir de las 9.30 de la noche pero no le digan a Rubén porque capaz de que llegue a todos los días temprano y luego luego empieza a bulear entonces este les aviso a todos no es cierto Rubén pórtate serio muchacho vamos viendo eh Andrés Solís yo creo que me mandó por error una invitación eh pero bueno a ver ah vamos a agregar a Zed Álvarez ya no me da la opción ya no está Zed en al aire que barbaridad se me fue Zed ya no está al aire lo quiero agregar pero no no me deja ya viste Rubén por qué corriste a Zed mano eh Rigoberto y para qué le hacen caso a endejos como Fox quién es este maldito chivo pues lo digo por agachón y cornudo el hijo de su qué barbaridad dice don Rubén Ríos que bueno siempre es es muy elegante en sus dichos Ana Luisa Lujano de Villaseñor fue el estado sí fue el estado lamentablemente mis queridos amigos son las 11 de la noche con 6 minutos estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de México y aprecio muchísimo a los nuevos a los nuevos acompañantes en esta emisión bueno pues les agradezco mucho Andrés Manuel se basa en el reporte de la ONU para sustentar viabilidad del aeropuerto en Santa Lucía ah caray esta no la había visto eh esta nota es nueva saludos a todos hola Rubencito te saludan Rubén Rosa Gámez AMLO se basa en el reporte de la ONU para sustentar viabilidad del aeropuerto en Santa Lucía según el dicho de la edición digital de SDP Noticias la OASI cuyo reporte retoma esta mañana Andrés Manuel López Obrador en un video que ya les pasé es un organismo especializado de la ONU encargado de supervisar que la aviación civil sea operacionalmente segura eficiente y sustentable el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se basa en un reporte del organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas para sustentar la viabilidad de la construcción de dos pistas de base en la base aérea de Santa Lucía y que operen de forma simultánea junto al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esta mañana el futuro mandatario difundió un video en sus cuentas de redes sociales en el que compartió un diagnóstico elaborado por la Organización de Aeronáutica Civil Internacional OASI en el que se señalan algunos elementos positivos de la propuesta de Santa Lucía la OASI es un organismo fundado en 1944 ahí te va Rubén por la ONU que tiene como misión velar por la aplicación del convenio sobre la aviación civil internacional entre los 192 estados miembros además impulsa el consenso para alcanzar normas y métodos recomendados para la aviación civil internacional SARPS por sus siglas en inglés que hagan de su operación un sector seguro eficiente protegido sostenible y ambientalmente responsable también propone produce planes globales para coordinar avances unilaterales estratégicos para la navegación aérea elaborar informes sobre numerosos indicadores del sector de transporte aéreo y auditar la capacidad de los estados de supervisión y vigilancia de la seguridad operacional de la aviación civil de acuerdo con el diagnóstico citado por Andrés Manuel López obrador integrado en el archivo del proyecto del nuevo aeropuerto desde 2014 la base aérea de Santa Lucía se encuentra apenas a 36 kilómetros del actual aeropuerto y cuenta buena climatología local y con características mecánicas de terreno que no parecen tener especiales anotaciones críticas y disponen de espacio para crecer dichas condiciones no suponen un impedimento para llevar a cabo operación simultánea junto al actual aeropuerto una empresa que se conoce como OASI que tiene prestigio en todo lo que tiene que ver con aviación espacio aéreo y estudios de este tipo dijo desde entonces que era posible mantener el actual aeropuerto y utilizar el aeropuerto militar de Santa Lucía es decir que se podía operar los dos aeropuertos que no hay problemas de espacio aéreo apuntó el próximo presidente de la república y esa nota ya la vieron ya la vimos todos si no estuvieron aquí bueno pues se lo perdieron pero ahí está la información si ya veo un abrazo mijo que bueno que se fue si no no se la acababa con él también no te la acababa no se la acababa con él también así como con Franco se escapó Rigoberto sí cierto y eso me da mucho gusto por eso no lo no lo invité no ya está aquí Zed Zed te estoy mandando y no te veo activo a ver Zed Álvarez ¿por qué no estás activo Zed? te vi to be or not to be ¿por qué no te puedo agregar Zed Álvarez muchacho vente Zed ¿dónde está Zed? Zed 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 Álvarez no está disponible Leticia Ana María Belén Sandra Rubén Rubén tampoco está disponible bueno pues ahí está el asunto confirman consulta para definir futuro del nuevo aeropuerto instalará unas 500 se instalarán urnas en 580 municipios por lo menos Rubén Ríos ¿por qué no te quiere escuchar? lo mandaste al carajo dice Rubén Ríos ese Rubén es un intrigoso no más porque es mi amigo que si no te creería cualquiera a mano pérdida de tiempo consulta sobre el nuevo aeropuerto dice Enrique de la Madrid el hijo de Miguel de la Madrid a ver quién le cree confirman consulta bueno ahí está toda la información método de consulta se definirá la próxima semana dice Jiménez Espriu aerolíneas piden que consulta sobre el nuevo aeropuerto sea solo entre expertos bueno pues una cosa es lo que ellos digan y otras cosas lo que todos digan insiste Andrés Manuel en la viabilidad de Santa Lucía ninguna puede ser una de las opciones que aparezca en la consulta sobre destino del nuevo aeropuerto yo no voy a votar esa pendejada dice Fox sobre la consulta como que no aquí estoy camarada disponible para todos y todas no pero no estás disponible para mandarte invitación a que salgas al aire eso quise decir mi querido Rubén Rubén el intrigoso vas a ver mandado ahora que venga Franco te lo voy a echar a andar por cierto donde andará Franco alguien lo ha visto por ahí anda medio extraviado bueno se corrugó luego lo quiere echar a pelear a toda costa estoy viendo estoy viendo que ya casi nos vamos nos vamos aproximadamente en 18 minutos déjenme ver que nuevas hay dije para todas que pues Roberto abierto Bueno, estoy buscando noticias, noticias, noticias. Noticias, noticias, noticias. No, 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 no. No tengo noticias. No, 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 no. Pues me pueden tumbar. No, 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 no. Eso no se platica. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Puedes? Estás mal, Rigoberto. Cuando tienes más audiencia te vas y luego te quejas de que habemos pocos. Ay, 51, man. Son re poquitos. A ver. Bueno, estoy buscando notas. Traía por ahí algunas que me había mandado por correo electrónico. Pero si me la meto por correo electrónico, pues tengo que entrar al correo electrónico para verlas. Ya se las había hecho la selección. Vamos que a ver si ando en la calle. Veo la nota y ¡pum! ¡Ahí te va! No, no me lo he mandado. Me carga pitas, yerulaitas. Ah, no. Es en enviados. Espérenme. Espérenme, Rubén. Espérenme, Rubén. No está. Borradores. Sin asunto. Que raro. bueno voy a tener que me los mandé por correo y no llegaron a ver ¿quién anda extraviada y no sabemos cómo está Angie González hace poquito vino ayer ¿no Rubén? ayer vino Angie andaba de vacaciones según nos comentó no nos pidió permiso pero bueno no hay que pedir permiso sí, por ahí anda Angie González Angie González estuvo ayer no estaba muerta, andaba de parranda dice el Rubén Ríos en su estilo tan peculiar de comentar que es una fiesta del buen decir de don Rubén Ríos don Recoberto Isil le manda invitación a don Rubén Ríos se imagina, así conocemos al señor empresario no quiere, no quiere ya lo ha invitado oye Rubén, no quiere salir aquí en vivo y en directo y a todo color órale Rubén no te reprimo dices todo lo que quieras ¿cómo ves? ¿te manda invitación? o me la mandas tú a ver don Rubén Ríos ahí le hablan le están pidiendo que si participas pues en esta edición digital que te mande invitación ¿cómo ves Rubén? contesta muchacho dice el nuevo aeropuerto podría continuar con inversión privada como plantea Slim dice Andrés Manuel es una vertiente de información y también dijo que el nuevo aeropuerto el aeropuerto de Santa Lucía era también viable pero proceso también mete en jiribilla por eso tenemos que leer entre líneas ustedes, la gran mayoría escucharon el video donde Andrés Manuel dice que Santa Lucía según el reporte de la Organización de las Naciones Unidas en AIMO como se llame este este organismo de aviación civil internacional pues dice que no hay conflicto aéreo con Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pero proceso no lo toma proceso es Slim aguas proceso tiene muchos intereses ahí cerca de don Carlos Slim y a mí no me lo mandan decir yo llevé los primeros anuncios que llegaron a la revista proceso de Telmex los llevé yo a este a este pelado que ustedes ven los primeros anuncios para financiar a proceso que le entrara lana de Telmex los llevé yo cuando Telmex necesitaba acercarse a los medios críticos pues yo llevé los anuncios a la jornada también llevé los anuncios pero no me los dejaron los funcionarios me los quitaban me quitaban la cuenta porque yo no podía llevar una cuenta tan grande decían pues claro iba a ganar una lanísima cuando no me dejaban las cuentas pues entonces tuve yo que buscar la vida por otro lado y en ese en ese inter pues he quebrado un restaurante una agencia de publicidad donde me robaron todas las máquinas etcétera etcétera bueno bueno pues aquí estamos aquí estamos en esta en esta transmisión digital ya a las 11 de la noche con 18 minutos Angie Fels Rubén la buena vida proceso y hola son chayoteros Rigoberto ya lo sabes no siempre proceso es confiable hay que leer entre líneas digo hay que leer entre líneas porque manipulan que no se note y no pierdan tantos tanta audiencia igual hace Julio Hernández López manipulan la información la presentan como verídica y siempre se están curando en salud o hacen pequeñas desviaciones poco perceptibles en este caso para que estudiemos un poco los matices de la comunicación o de la información pervertida porque no lo dicen como es el contexto general sino que parcializan la nota y no dan el contexto completo dice el nuevo aeropuerto internacional de México podría continuar con inversión privada coma como plantea Slim dos puntos lo dijo AMLO así las cosas si nosotros nos quedáramos con esa noticia entonces todo mundo diría AMLO le está dando alas y le está dando el espacio le está dando que pase Carlos Slimelú a construir el nuevo aeropuerto esta es la parcialización de la información por eso es que yo siempre he pedido que leamos entre líneas que no nos quedemos con los cabezales de los periódicos con las notas de las primeras planas que veamos el interior y que contrastemos con otras notas de otros medios serios porque ahí podemos convertirnos en extraordinarios lectores de noticias y un buen lector de noticias tiene la capacidad de hacer un análisis integral de un fenómeno noticioso o de un fenómeno político o de un fenómeno religioso filosófico etcétera cultural esta es la responsabilidad del buen ciudadano hacer juicios en base a lecturas que se complementen en este caso la cabeza principal en la edición digital de ahorita de proceso es parcial y como ya se acuerdan André Manuel dijo los organismos y les acabo de leer la noticia los organismos internacional dicen que es factible Santa Lucía que pronto le van a traer un estudio de Francia de expertos franceses para determinar y darle a conocer a la población para conseguir la consulta en 580 municipios se tengan bases fidedignas bases serias de otra manera estaríamos pervirtiendo un sentido que requiere altísima responsabilidad para construir un aeropuerto estarán de acuerdo entonces esta información yo se las he dado se las he presentado y también bueno contrastamos la nota y proceso proceso también hay que revisarlo pues no no son no son del todo derechos y eso es natural tienen intereses todo el mundo tiene intereses Rubén lo ha dicho con mucha puntualidad e insistencia tienen sus propios intereses y cuánto te quedó Rigoberto y cuánto te quedó Rigoberto pues me quedó poco muchacho en ese tiempo yo cobraba el 15% de comisión en proceso y en la jornada era un dineral no pues no me quedó nada y para qué quiero dinero si te tengo a ti mi mecenas preferido mi crítico más acervo mi 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 confidente más atento cordial y respetuoso tú eres mi mecenas mano nomás que este mecenas ya se está tardando mecenas me dejas sin cenar muchacho mi cena que mecenas Rubén saludos afectuosos gracias pues esparza revira AMLO campaña pro nuevo aeropuerto no se canceló solo se pospondrá dice pues pues debieran de cancelarla para qué gastan dinero Gómez Morín irá a la PGR y comisión anticorrupción por moche millonario a Cortés no entendí ah es en partido acción nacional Rubén te fuiste porque no les convino que estuvieras allí ya que me imagino que eres leal y honesto pues sí en efecto mi querido amigo no y aparte porque yo siempre he sido crítico y no coincidíamos mucho con la dirección actual la perversión noticiosa y me echaran grilla imagínate yo ganaba 71 mil pesos promedio el último año en 2000 era era mi ingreso al mes sí y luego de esos 70 mil pesos me tenían que dar el 12% de cupones de cupones de despensa vales de despensa estamos hablando pues algo de dinero imagínate 70 mil más 7 mil son 77 mil y luego bonos de puntualidad y todo pues yo los dejaba pobres mi querido Rubén entonces me empezaron a quitar cuentas con mucha habilidad cuentas de mis clientes decían no es que tú ya no lo vas a atender lo va a atender la empresa porque así le conviene a la empresa entonces me mandaron paulatinamente a freír espárragos me fueron quitando clientes importantes Printaform Seguros Comercial América Buenavista Columbia Tristal FIMS de México me quitaron también algunas otras cuentas me las fueron quitando quitando y en cierto momento mi facturación de 2001 iba a reducirse sustantivamente yo dije yo mejor me retiro la asociación panista entre lo malo y lo peor diputado sí tan encargado de la PGR para que explique el asunto de Duarte Peña dice que enfrentó enormes resistencias de los sectores dominantes para romper con viejos esquemas no sé a qué viejos esquemas se refiere el nuevo gobierno no habrá control de precios agropecuarios en el nuevo gobierno no habrá control de precios agropecuarios dice equipo de AMLO pues dirán MISA pero Andrés Manuel ya dijo que sí iba a haber precios de garantía pero ya saben que el equipo de AMLO es más ultraderecha que AMLO por supuesto y también también Andrés Manuel luego tendrá que ponerlos en su sitio pero mientras tanto se la lleva cachetona tras difusión de fotos en redes AMLO confirma que acudió al cardiólogo pero todo bien dice sí Andrés Manuel fue al cardiólogo pues cuál es el problema en México caravana y cumbre mundial de madres de migrantes desaparecidos desde la cárcel Duarte exige a senador respetar su presunción de inocencia eso le dice a Samuel García que ya anda este pues haciendo juicios y por supuesto no no Duarte se defiende pues como puede la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite no 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 con salir más presuntos negocios de Márquez denuncia sobre precio en compra de predio para el Estadio de León la PGR recaptura el tlaquepaque a Katie a supuesta novia de el tequilero así las cosas mis queridos amigos ya estamos informados una burla resolución sobre el asesinato de mi hija la fotógrafa María del Sol Soledad Harkin en el asunto relacionado con la periodista Soledad Harkin Edgar calificó como una burla el fallo del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca por el asesinato de su hija defensores de menor apelan resolución del tribunal que favorece al acusado del abuso sexual bueno pues así las cosas la novia un compendio de escándalos y contradicciones la novia de quien ni los morenistas se atreven a defender lo dice Genaro Villamil sobre la boda escandalosa de César de César Yañez delicioso delicioso festín para la prensa internacional cabecea la boda fifí de Guardian un cuate que se llama Matthew Torlier en la edición digital de Proceso pues ahí está que es un festín lo que lo que se propició pues la boda de César César Yañez el secretario más cercano Andrés Manuel López Obrador así están las cosas mis queridos amigos Ayotzinapa y los errores de Peña Nieto una colaboración que está en la edición digital de Proceso por ahí se la pueden buscar mis queridos amigos Montemayor el hombre del fracking Montemayor Seguy que es diferente a mi amigo Jorge Antonio Montemayor el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete Cerres Quebraja Morena en Nuevo León tumban a coordinadora en el Congreso según en el Congreso local experto de la UNAM descubre al caloide en alacrán hidalguense único en el mundo ah miren ahí está hay notas interesantes una burla Morena y Pez exigen la renuncia del secretario de Movilidad en el Edomex Trump ofrece disculpas a Cavanagh y lo declara inocente Moderna se apodera la tribuna en San Lázaro y a Basaya grupos minoritarios como debe de ser ya es gobierno Rubén Ríos comenta mi suegro fue muy honesto en el Estado Mayor y mejor lo jubilaron y mi cuñado trabajó muchos años para el SAT y lo corrieron hoy día lo volvieron a jalar ya que es muy eficiente muy honrado y pues y pues yo yo le dije que me prestara la charola y nomás se rió es abogado federal del SAT Rigoberto estuvo aquí el mes pasado de vacaciones y le pediste la charola nomás para ver cómo te iba condenadote de Rubén eres un eres un malvado bueno en el caso de Granja de Omún se ha respetado la legalidad y voluntad popular dice el gobierno de Yucatán no lo dice así la gente ministerial es asesinado en su patrulla al sur de Monterrey lo agarraron durmiendo la PGR recaptura en Tlaquepaque a Keiri a supuesta novia de El Tequilero y bueno pues notas y más notas en el caso de la Granja ya lo había dicho titular de educación Anedomex va de preguntas sobre la estafa maestra y manejo político del sistema mexiquense de educación Serres Quebraja ya lo habíamos dicho en Tabasco Alcalde de Centro a lista recorte de 1400 trabajadores de confianza ay caray estudiantes pobladores marchan contra la inseguridad en Tehuacán exigen borrar antecedentes penales de Alejandro Cerezo organizaciones que integran el Frente Popular de Libertad de Expresión y la Protección Social y el Espacio OSC exigieron al Estado mexicano borrar la información relacionada con los antecedentes penales que le fundaron a Alejandro Cerezo por un delito que no cometió ahí estamos mis queridos amigos 11 de la noche con 29 minutos dos horas ya de transmisión y bueno pues yo quiero dejarlos que descansen es lunes es lunes es necesario irnos a echar una chelita a recomendación del propio Rubén Ríos vámonos vámonos a descansar si hay algo que quieran comentar bueno pues está el espacio abierto con mucho gusto les agradezco a todos su participación sus preguntas pues sus inquietudes relacionadas con las notas que estamos subiendo nos comenta Oscar Ortec Lima debemos fortalecer los valores con los principios de los derechos humanos es el éxito para obtener que un gobierno libre de corrupción Oscar Buenas noches Don Oscar también le agradecemos a Don Oscar que nos haya acompañado en esta transmisión digital desde luego en el ánimo de informar con toda puntualidad Delia Ramos Buenas noches Delia Ramos yo a dormir Buenas noches Descanse Adriana Nava ¿Cómo le va Adriana? Aeropuerto de Texcoco sí miren cómo se cabecean diferentes cosas ¿Cómo una nota puede tener una cabeza un cabezal diferente en dos medios digamos imparciales como proceso? ¿Se acuerdan cómo cabeceó el proceso que dice que que es viable hacer el aeropuerto por parte de la iniciativa privada según lo refiere Carlos Slim los mismos del SAT le dijeron que estaban haciendo cola para pagar sobrepeso a mi cuñado y les dijo que para pagar sobrepeso y estos corruptos le dijeron que perro no come perro que por que porque no les dijo y mostró su carnet de abogado del SAT que se podría llevar lo que él quisiera no entendí nada a mano no sé que sea sobrepeso Rubén Ríos así es de honesto este camarada pues sí pero no te entendí nada fíjese cómo lo cabecea la jornada dice aeropuerto de Escoco si la EIP invierte dice López Obrador y lo cabecean diferente uno le da Slim y el otro más sutil quiere pasar pero ese no es el espíritu pues de la nota de Andrés Manuel cómo lo cabecean no muy viable no hay conflicto aéreo yo lo hubiera cabeceado si no fuera como estos cuates que todavía están jugando al gato y al ratón político y de opinión y de tendencia bueno yo si hubiera sido el editor de proceso o el editor de la jornada yo lo hubiera puesto viable según expertos el aeropuerto en Santa Lucía así lo hubiera cabeceado viable según expertos porque así lo dice Andrés Manuel no se van sobre la EIP con quien están quedando bien el proceso y la jornada con la EIP con la iniciativa privada con los empresarios y con Carlos Slim en concreto por eso digo tenemos que leer entre líneas hay notas de carácter internacional que se pueden enviar como vienen por las agencias pero esta nota tiene mucha relevancia en este momento de coyuntura relacionada con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y con el nuevo aeropuerto y con el de Santa Lucía entonces pues vamos a hacer van a ver que vamos a hacer una cofradía muy 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 pero muy bien informada con mucha habilidad para diseccionar donde hay donde hay nota y donde no la hay donde se está pervirtiendo donde no se está pervirtiendo por cierto adelanto mis queridos amigos que ordenan las autoridades en Florida evacuar el noreste de Florida ante la llegada del huracán Michelle que lleva una buena potencia esta nota se acaba de generar y bueno parece que Michelle va fuerte ahí les encargo a todos mis amigos que me estén acompañando desde Florida que atiendan sobre todo en el noroeste noroeste de Florida que atiendan la información de las autoridades de protección civil de aeronáutica civil y del espacio y todo lo que tenga que ver con también las condiciones meteorológicas bueno pues para que no los vaya a sorprender esta esta este huracán Michelle la abstención gran ganadora en las elecciones de Brasil de los 147 millones de votantes 147.3 millones de votantes parece ser que la mayoría fue la abstención política aún no hay detenidos por venta del listado nominal dice la FEPADE y pues ya hemos de decirle a la FEPADE que ya se recolgó protestan miles contra Cannavau en Washington protestan a favor y contra Cannavau en la corte de Estados Unidos confirma Senado de Estados Unidos a Cannavau para la corte suprema Trump felicita al Senado con firmación de Cannavau Kavanaugh jura como magistrado de la corte suprema de los Estados Unidos a pesar de que he sabido pues que el personaje había sido acusado de violación y varios otros elementos vaya usted a saber qué pasó en el camino así es de honesto este camarada acá apenas son las 9.30 pero como usted diga Don Rigo dice Rosa Gámez Adriana Nava hola Don Rigo buenas noches y cofradías de la plenitud ¿cómo está Adriana? Rubén Ríos sobrepeso de equipaje Rigoberto en el aeropuerto pues sí yo qué voy a saber bueno pues no me das contexto muchacho y qué tanto puedes pagar por sobrepeso tanto dinero que tienes ¿a poco vas a andar de pichicato muchacho? Coquis Coco Peralta Romero hola buenas noches también Coquis bienvenida Juana Hilda Quevedo buenas noches hasta mañana que descansen unos se van otros se quedan Rubén Ríos a mi suegra le pasó lo mismo quería que pagara como 15 mil pesos de sobrepeso y le dije suegra todos lo hacen muéstrenle la charola y así lo hizo y la dejaron pasar nomás pagó un mínimo algo mínimo Rigoberto como 15 mil pesos Rubén pues qué llevaba a mano acuérdate que estos camaradas de los aeropuertos y aduanas así son una raya más al tigre y andas de corrupto Rubén ya te vide traficando con influencias muchacho buena noche a todos Mónica Adriana Albatros hola Mónica Rubén pagas un dineral en sobrepeso Rigoberto pues cuánto llevas para que pagues 13 mil a como el gramo o qué qué llevabas Rubén muchacho este hello dice Mónica Adriana Albatros hola hola Adriana jocopo cambia formato para presentación de iniciativas el PRI adelgazará su estructura burocrática anuncia el mismo así pues sí ya no tiene lana Peña no dotó recursos para defender a periodistas denuncia la Comisión Nacional de Derechos Humanos triunfo y presencia de AMLO Víctor Flores Olea es una nota que está circulando en el periódico La Jornada también Rubén llevaba como 6 maletas de 50 kilos Rigoberto pues no te pases es exagerado 5 por 6 30 llevaba 300 kilos en avión esa es una irresponsabilidad Rubén puede caerse el avión pero pues ya ves ya ves muchacho ya ves no ya ni jodes y te da mucho gusto ¿no? meter charolazo seguramente ¿verdad? sin vergüenza mi querido Rubén por eso estamos como estamos por gente como tú humano ¿sí? que tiene que pagar lo que tiene que pagar ya no pues echa charola ¿no? ay Rubén vas a ver muchacho cae venta de vehículos ligeros en México dice el aso mexicano de distribuidores de automotrices abogan por no reducir el presupuesto al Inegi se trabajará en mejorar en la se trabajará en mejorar rendimientos de Afores dice el presidente de las Afores pero son unos cuenteros Nobel de Economía al estudio impacto del cambio climático el premio Nobel de Economía interesante vamos viendo Brasil Bolsonaro se niega a moderar su discurso China acusa expresidente Interpol de sobornos habrá segunda vuelta en Brasil con Bolsonaro a la cabeza ya los habíamos dicho bueno pues pues prohíbe a Trump castigar a Ciudad de Santuario muere inmigrante mexicano que consoló a Robert Kennedy en sus últimos momentos madre de migrantes desaparecidos piden a Estados Unidos que abra su base de datos de ADN para localizarlos también ¿qué más tenemos Rubén Ríos? te cobran como 150 pesos por kilo de excedente Rigoberto especialmente en diciembre pues ahí está ahí está tienes que pagar ¿cómo andas llevando tantas para qué quieres seis mochilas Rubén seis petacas de mil kilos no manches te ibas a cambiar ¿o qué? para don Rubén otra vez Tache para don Rubén sí ya se la puse yo también y para su suero no yo con la suera de Rubén no me meto la adora no no ahí sí mi respeto es para la señora a Rubén sí Tache pero a la señora a la suegra no hombre si la quiere muchísimo quiere un hueso en morena ¿qué tiene que no me paguen? órale ya vas ya estás ah condenado ya sé para qué quieres para pasar tus petacas atascadas de mercancía usted no ¿cómo le dicen al piborro? ¿qué lleva? pues algunas cosas de alimentos y comidas no no usted trae géneros ay ay qué soporico bochorno Adriana Nava el miércoles estará Andrés Manuel en Toluca nos dice Adriana Nava muy bien Roberto son para los regalos Rigoberto ya sabes todo lo hacen de se llenan de regalos sí pues sí te entiendo Rubén sí te entiendo pasó mi cumpleaños y ni un regalito ni por esta feta ni de HLL ni Federal Express fíjate nada más desde agosto 11 ya cumplí tú nada nada no mano se inundan casas y vialidades en Tlanepantla sistema periticeo de nuevo león repruebo evaluación externa Graco dejó a Morelos quebrado y endeudado dice Cuauhtémoc Blanco atacar seguridad en transporte mexiquense solo con reordenamiento no solo con voluntad plantean transformar mototaxis en ciclotaxis eléctricos dicen allá en el Estado de México la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México pide reordenar policías en Álvaro Obregón sí pues como como les ganó Laida muestran a Sheinbaum sistema de transporte madrileño damnificados se manifestaron frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México Google Plus cerrará tras filtración de información personal la ONU urge a medidas sin precedentes contra el cambio climático exigen al rector Graue responder pliegos sobre dentro del plazo que corresponde pescadores demandan indemnización por derrame de British Petroleum en 2010 que le van a sacar a British Petroleum es como si le quisieran sacar este una buena palabra a Rubén Ríos son para los regalos Rigoberto ahí está ya nos vamos ex asesor financiero bueno mis queridos amigos salvo si alguien tiene algo que decirle a Rubén mandarle un saludo afectuoso un abrazo bueno pues mándenselo porque estamos a minutos de retirarnos yo cumplo el 23 de este Rigoberto a ver quien me regala alguito de perdido hinche pitufito jajaja te voy a pagar en el 7-Eleven te voy a dejar pagado sabe que va a ir Rubén ahí a Palm Springs a cualquier a cualquier 7-Eleven y va a agarrar una cajita de pitufito o sea les gustan light que son coronas o que son Budweiser light o que bebes muchacho pitufito ese Rubén es un cazón ya no hay nada ya no hay naiden ya nos vamos ya nos vamos nos vemos nos vemos si me lo permiten mañana a partir de las 21 horas 30 minutos 9 de la noche con 30 minutos hora de la ciudad de México es es desde luego interesante los últimos los últimos eventos que están sucediendo alrededor del aeropuerto los últimos eventos que tienen que ver con las noticias falsas tenemos que estar muy atentos cada vez debemos estar más atentos informados porque bueno en breve habremos también de hacer ciudadanía apoyando a Andrés Manuel pues con varios varios factores que es defenderlo de esta este es interesante ya para irnos esta reflexión se ha intentado crear en nuestro país un sentimiento de decepción en torno a el candidato ganador y el movimiento de regeneración nacional que ganó también de todas a nivel nacional quieren crear este sentimiento saludos y buenas noches Rigoberto Vargas y amigos de la confradía gracias Daniel Maldonado no al aeropuerto Joaquín Santana de acuerdo Rosa Gámez desde ahorita te digo sapo verde tuyo mi hijo por si se me olvida ya te mandaron tus happy verbis tuyos muchacho Ana María Bonano buenas noches también les digo entonces este sentimiento esta idea esta corriente de pensamiento de los críticos de Morena y Andrés Manuel que son muy buenos para crear campañas negras lo han hecho en los últimos 12 años en contra de Andrés Manuel desde 2006 a la fecha lo han hecho de manera sofisticada entonces nosotros tenemos que estar al pendiente porque toda esa información debe ser desmantelada yo hice estuve concentrado en twitter en contra de Julio Hernández López por ese dato que había dado falso de los diputados en el congreso que eran 209 mil pesos de aguinaldo y era falso de toda falsedad estuve al pendiente pum empujé 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 tuve impactos cercanos a 50 mil impresiones más algunos otros tweets relacionados de tal manera que yo fácil llegué a una influencia de unos 100 mil y hacer influencia en 100 mil personas es contundente nos da mucho punch ¿por qué? porque ya 100 mil es a lo mejor el alcance que puede tener una edición una impresión como la de la jornada de ese tamaño logra uno en las redes sociales impactar a la gente porque de alguna manera vieron mi tweet y de alguna manera interactuaron con él ¿sí? entonces lograr esta cantidad de impresiones es el punch que puede tener alguien en contra pues de el que está pervirtiendo la noticia así las cosas mis queridos amigos Ana María Bonano buenas noches gracias Rosa saludos muchas felicidades Rubén recibe muchas bendiciones y un fuerte abrazo no Angie es hasta el 23 no se adelanten espérense tantito antes mientras tanto antes mientras tanto antes coma mientras tanto no se vale decir más sin embargo debe ser únicamente sin embargo porque el más está de más ¿sí? entonces les aviso les aviso nadie lo ha dicho pero también yo se lo estoy comentando eh Pati Rosales hola Pati bonita Andrea Pineda ay si ya me estaba muriendo de coraje por esa nota ya ves Andrea Pineda pero duro le puse le puse sus laminazos ya no me contesta no me ha no me ha bloqueado y no ha dejado de seguirme Julio Hernández López nos conocimos ahí en la jornada hace algunos años cuando él empezó con un proyecto digital que quería hacer hace tiempo cuando el internet todavía no era tan ágil como ahora él quería hacer un canal de noticias y me llamó para ver si se lo comercializaba pero pues yo no le vi mucha mucho futuro quería que yo me encargara de comercializarlo pero quería que quería que no no pagarme quería que lo hiciera a pura comisión y pues ya esos tiempos pues no no nos funcionan eh saludos Pati Rosales gracias ya siguen a Pati Rosales ahí les encargo a nuestra querida amiga y no les cuesta mucho conseguir desencantarnos porque tendemos a ser muy poco optimistas más bien derrochistas gracias por hacer conciencia al respecto así es Ana María Banano es que si si alguien pone si alguien pone en un me voy a hacer un ejercicio a ver si tengo una pluma no, no tengo pluma en la mano tendría que caminar ah, no sé, aquí está le voy a hacer un ejercicio de primera así a bote pronto no, no está, no esperenme aquí tengo una hoja ¿o no? sí, tengo una esperenme, no se vayan si yo hago esto no se vayan voy a hacer un ejercicio si yo hago esto ¿qué ven? ¿qué ven aquí? es un ejercicio de carácter lógico ¿qué ven aquí? ¿qué vieron? Fatih Rosales hermosa ¿cómo te va? gracias Angie es hasta el 23 sí pues ya les dije ¿qué ven ahí? un punto ¿qué color? ¿qué color Daniel? aquí estamos maestro no nos vamos un punto Andrea pero un punto ¿qué color? otra vez se los pongo un punto negro ¿quién más? un punto negro Andrea Pineda Daniel Valdonado Ana María Bonano un punto negro ¿todos ven un punto negro? ¿qué hago? y la hoja en blanco Daniel Maldonado todos ven un punto negro y nadie ve la hoja en blanco traduzcámoslo traduzcámoslo un poco al fenómeno un poco al fenómeno noticioso que nos permite también que todo lo negro sea más visible aunque la hoja sea gigantesca y miles de veces más grande que el punto negro todos ven el punto negro porque es más fácil ver lo negativo que lo positivo es más fácil ver lo que mancha que la superficie completa un punto negro igualmente que Peñaburro y los demás corruptos dice Rubén Ríos el frijol el frijol en el arroz o el prietito negro en el arroz el prietito el prietito en el arroz no el prietito negro el prietito en el arroz Denise Aguilera es exactamente lo mismo salta a la vista y entonces no nos damos cuenta qué más hay ahí y obvio ahí está el punto negro pero ahí está también todo el espacio en blanco toda la hoja en blanco que representa lo positivo pero vemos más lo negativo es un asunto mental somos más tendentes a lo pesimista que al optimismo porque el optimismo nos obliga nos obliga a reflexionar por qué estamos optimistas y el pesimismo es como una especie de abandono una especie de laxitud una especie en la cual no te exige pensar entonces todos son unos corruptazos hijos de su qué barbaridad este mundo no tiene remedio ya mejor vámonos a vivir otro continente yo me voy para Mérida no tenemos que leer el contexto y tenemos que combatir ese punto negro porque somos muchos más los de alma blanca ese sería como el resumen el pretito en el arroz de Anís Aguilera Rubén Ríos Raimundo Sánchez muy buenas noches a todas y todos dice don Raimundo Sánchez don Raimundo abrazo abrazo mi gentil amigo Ana María Banano si no mancha por lo menos tizna dice Andrés Manuel Raimundo ven más temprano ya casi nos vamos aquí estuvo Raimundo Rubén ya tiene ratísimo o no Raimundo o me equivoco carnal entramos a partir de las 9.30 Raimundo viene con mucha frecuencia por cierto Raimundo si no saben es uno de mis patrocinadores ya tengo otro patrocinador me hizo favor de ponerse en medio ponerse la camiseta del Puebla y este habíamos perdido la credencial de lector ya la encontré pero ya mandé a hacer la otra así es que bueno pues ni modo Raimundo ven Flor Rivera es cierto es mucho más fácil ser pesimista es que es como como más laxo es un estado así como de abandono es más fácil no caminar es más fácil no pensar no ser crítico porque cuando eres crítico tienes que argumentar y para argumentar tienes que pensar y para pensar tienes que tener información y para tener información tienes que gastar el tiempo tu vista y tienes que estar pues con ciertas habilidades para seleccionar información correcta todo es un proceso lo ven se dan cuenta un proceso lógico de conocimiento y nosotros todos queremos aprender por lo tanto bueno es parte es 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 cuánto dicen los diputados ya estoy aprendiendo para cuando llegue es cuánto compañeros les he puesto un ejemplo muy claro de por qué lo negativo es más visible que lo positivo hay alguien que puede pasar toda la vida corriendo toda la vida corriendo corriendo llegando a tiempo a su trabajo el día que llega tarde inmediatamente lo sancionan porque llegó tarde pero no ven todos los antecedentes anteriores así es de ingratitud pues la condición humana Raimundo Sánchez si yo estaba aquí presente muy buen punto cierto es muy fácil de ser pismista Andrea Pineda así como don Rubén Ríos que pegó carrera a los United States quietos y cuyo le dio miedo le dio miedo Sinaloa no crean que es muy machín Rubén Rubén es buena persona no es mala cabeza es buen hombre pero si se va corriendo se va corriendo a los United States quietos porque no hay oportunidades en México de una o de otra manera hay que reconocer que todos nuestros hermanos que tuvieron que huir de México huir literalmente porque las condiciones económicas eran muy adversas para las grandes mayorías porque si se hubieran quedado si la cantidad de pobres seríamos más muchos más otra los terrenos de aquella vieja reforma agraria se van haciendo chiquitos por ejemplo de las cuatro hectáreas que estuvo explotando mi padre si de esas cuatro hectáreas a los hermanos nos quedan me quedan seis mil quinientos metros de aquellas cuatro hectáreas si pues que significa que que se va haciendo la parcela más pequeña y yo tengo que buscar vida en otro lado lo mismo Rubén si eran muchos hermanos llegaba un momento en que ya no iba a haber vida en su lugar de origen y hay que buscarle y hay que festejar y hay que felicitarlos mi querido Rubén Ríos es un chula pelado ya le he dicho ok Remundo bueno no al aeropuerto en el lago de Texcoco dice Aracy Aracl Osorno completamente de acuerdo aquí hicimos ya el análisis proyectamos el video de Andrés Manuel sobre su punto de vista que le dieron expertos internacionales sobre la viabilidad de que no haya conflicto entre 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 el espacio aéreo de Santa Lucía y el de la ciudad el aeropuerto internacional de la ciudad de México así así mero las cosas mis queridos amigos así las cosas ya y por cierto voy a subirles para que lo tengan o no sé si ya lo subí una información acerca de bueno pues los negocios que tiene Julio Hernández López en en San Luis Potosí para que bueno pues tengan datos de él este y vean por qué yo les pido que lo lean con reservas a Julio Hernández López que lo lean con mucha atención que no crean todo lo que dice porque es muy hábil es muy inteligente hay que tenerle miedo a los inteligentes hay que enfrentarlo sí de frente al encontronazo al láminazo que que eres el que eres el como se les llama a los que pelean en el fútbol americano los que están en la línea del el skirmish hay que a lo que tope valo porque así tenemos que enfrentar a los que están tratando de desvirtuar el trabajo y tratar de sembrar la incertidumbre y la decepción que duele más fíjense fíjense qué es lo que duele más en una relación entre una pareja la traición es lo que más duele es de lo que más difícil se puede rehacer una pareja estarán de acuerdo entonces si logra la oposición de Morena y de Andrés Manuel posicionar una etiqueta en las redes sociales donde lo tilden de que está traicionando el proyecto de nación que enarboló será más delicado y será más difícil recomponer el estado anímico de esos afectados por los mala leche como Julio Hernández López esto es tan trascendente y que nos obliga a hacer una reflexión más profunda que un comentario pueril que pareciera que nace de mi animadversión por Julio Hernández López insisto lo conozco personalmente recuerdo cuando Carlos Payán nos comentó en una reunión que este amigo venía de ser el presidente del partido del partido revolucionario institucional del PRI en San Luis Potosí era el presidente aspiraba a ser gobernador a ser candidato a gobernador y no se la dieron se vino decepcionado a hablar con Carlos Payán oye fíjate que así y así ayúdame para atacar al PRI esto y lo otro no total que no sé en qué momento haya renunciado Julio Hernández López a ser PRI no sé si renunció lo que sí es que Carlos Payán al hablar con él esto aquello jajaja jujujú percibió en él a un tipo con ciertas habilidades de de inteligencia para que escribiera en la jornada y de ahí pues utilizar esa plataforma para atacar al PRI y empezó a hacerlo crítico a más no poder del PRI para que la cuña aprieta apriete ha de ser del mismo palo Andrés Manuel ex militante PRI es también del mismo palo ¿por qué negarlo? ¿por qué negarlo? fue militante históricamente ahí está metido igual que Bartle Ricardo Monreal casi un buen número de los militantes viejos a excepción por ejemplo de Pablo Gómez que era del Partido Comunista Mexicano pero era un fresota vividor el muchacho y otros personajes muy pocos muy pocos la gran mayoría provienen del PRI de tal manera pues que Laira Sanzores ahí está el ejemplo ¿sí? ahí está el ejemplo del muchacho este de Néstor Núñez Arturo Núñez también era del PRI ¿Arturo? sí, Arturo Núñez el ex el gobernador de Tabasco que está a punto de entregar así están las cosas así de esa manera están las cosas mis queridos amigos Denise Aguilar nos comenta las encuestas ya va ganando el nuevo aeropuerto cuando hay marcha atrás dentro del aeropuerto para que no se construya y no sale nada en TV no, no va ganando el nuevo aeropuerto Denise en ninguna por supuesto que no ¿sí? por supuesto que en ninguna encuesta Rubén no me dio miedo no me dio miedo dice Rubén en México no hay oportunidades y aparte me accidenté y quedé medio chuequito de mi pierna derecha y todo mundo me discriminaban porque cojeaba poquito de mi pierna derecha jejeje aquí a ver a esa no nos conocíamos la historia de Rubén a ver aquí vamos a leerla vamos a leer aquí en Estados Unidos y me operaron aquí dice aquí nunca me discriminaron y después me volví a accidentar de nuevo en Mexicali ya ya que ya viviendo aquí en Estados Unidos si me operaron y quedé más o menos mejor pero al fin se me nota a mí cogeo poco pero nunca fui discriminado por mi situación y ojo así salí adelante cosa que ya